Nuestro invitado de hoy en Biografic, Carlos Baeza, instructor de diversas modalidades del área fitness y procesos locales y ponente capacitador de la Asociación de Físico-Conceptivismo y fitness del estado de Tamaulipas. Con más de 40 años de experiencia, está aquí para buscar los sistemas de él y saber los sistemas a fondo del ser humano que se esconde detrás de este gran esfuerzo. Carlos Baeza en Biografic. ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en un episodio más de Biografic, donde tenemos nuevamente una figura más del fitness aquí en México. Y yo súper contento y súper emocionado como cada capítulo porque tengo a alguien muy especial para mí. Digo, aparte de la gran figura y el gran instructor que es esta persona, es alguien a quien yo quiero mucho, con quien he compartido muchos momentos de amistad, aparte del ámbito profesional. Carlitos Baeza, bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y pues saludos a todos. Gracias, gracias. Este, ¿qué te puedo decir? Ya tenía un ratito que habíamos tratado de coordinarnos para esta entrevista, meses atrás no se había podido y ahorita de repente de la nada, pum, se armó y se organizó y aquí estamos ya platicando con Carlitos Baeza. ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez acá por tierras de aquí de Monterrey y pues gracias por, sobre todo por la invitación y fue algo muy espontáneo, fue algo que no teníamos planeado ni nada y muchas veces se dice que lo que no está planeado sale muy bien. Exacto. Esta no fue la excepción y pues muy contento de estar aquí y también con esta entrevista y todo. Ya bailamos hace ratito. Exactamente. Ya lo te amo y ahí hicimos el show. Ahí todo. A ver el desembarcado del viaje y pues bien recibido ahí con el amigo Iván y con sus chicas y fue una cosa muy bonita, pues rápida y espontánea. Exactamente. Y tu trabajo, como siempre, increíble. Gracias. Como siempre, como siempre. Oye, Carlitos, yo te conozco a ti aproximadamente, ¿qué será? Unos diez años, más o menos. Sí, un poquito más. Un poquito más de diez años. Bueno, te conozco. Obviamente eres muy conocido de Nuevo Laredo por tu gran labor como instructor y aparte como certificador. Que más adelante vamos a ahondar un poquito más también en ese tema. Claro que sí. Pero ahorita vamos a aprovechar para conocer un poquito más de ti. Fíjate que estos primeros capítulos que estamos teniendo con los instructores, estamos como que indagando de dónde son, dónde crecieron, dónde se desarrolla su niñez, su adolescencia. Y, por ejemplo, contigo, a pesar de tantos años de amistad, yo no sé si tú eres nacido en Nuevo Laredo. Así es. ¿Cómo está? A ver, platicanos. Bueno, yo ya tengo ahí bastante juventud acumulada. Soy de... Soy original de Nuevo Laredo. Perfecta manera de... Sí. Mejor lo tengo con la duda. Pero porque esas son todas las cremas que me ponen todos los días y los más faciales y todo. Ahí te lo juro. Soy original de Nuevo Laredo. Ya soy casi casi de la tercera edad. Ok. Casi casi de la tercera edad. ¿Qué te puedo más decir? Pues soy instructor desde hace cuarenta años. ¿Cuarenta años? Cuarenta años. Como instructor. Sí, como ponente ya tengo alrededor de unos diecisiete, dieciocho años. ¡Wow! Como ponente. Y ponente registrado, ponente oficial. Claro. Avalado y trabajo como parte activa siempre de una asociación que está regulada por la Federación Mexicana y por todas las entidades del Deporte Acelerado. Claro. O sea, estamos hablando de un instructor, de una persona que lo avala una federación. Así es. Que entrega certificados con un papel que pesa. Así es. Con un papel, este, de... Digo, muy importante con un gran valor curricular, ¿no? Claro. Sí, es un valor agregado como lo decimos nosotros. Y esto lo menciono porque no es Carlos Baeza el que está certificando. Carlos Baeza es parte de una asociación. Ok. Él es un parte del equipo, es el representante y es el que está autorizado para llevar a cabo este tipo de cursos. Ok. Súper bien. Un poquito más adelante vamos a hablar más a detalle de eso, pero sí me gustaría ahorita preguntarte. ¿Naciste en Nuevo Laredo? Así es. Ahí naciste. En fecha de nacimiento está el 3 de enero. Ok. ¿El año? Ah, como en toda acumulada. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. No, no tengo empacho. Nací en el 66. Entonces, ¿tienes cuántos? 57 y si yo me presto a vida dentro de un... 57. 58. ¡Oh! ¡Mira! Súper bien, súper bien. Tengo 57 y pico. Te conservas muy bien, amigo. Muy, muy bien. Sí. Siempre. Pura comida saludable, nada de bebés, nada de boneless, nada de eso. Todo fit, nada fat. Sí, puro fit, nada fat. Oye, pero a ver, Cristian, en Nuevo Laredo, tu familia, pláticame cómo está conformada. Mi familia somos, bueno, inicialmente éramos tres hermanos, tres hermanas, y pues mi papá y mi papá ya murió hace unos treinta y tantos años, mi mamá sigue viva, es una persona ya de la edad bastante considerable, ya tiene 89 años. Ok. Este, vive con atenciones especiales y es el pilar que tenemos en mi casa. Ah, súper bien. Le digo, éramos tres y tres. Tres y tres, ok. Con lo de la pandemia, pues falleció una de mis hermanos. Ok, ya, ya, ya. Imagino que fue algo complicado y algo difícil. Bastante complicado, se desmorona toda la, no digamos que la integridad, sino que se desmoronó esa imagen que teníamos de siempre ese tres y tres y todos en pares, independientemente del número, los valores y el cariño que nos teníamos. Y que nos seguimos teniendo los temas que damos. Bueno, ¿qué tal tu relación con tus hermanos de chicos, de niños? ¿Había diferencias de edades muy pronunciadas o no tanto? No tanto. ¿Con quién jalabas más? ¿Cómo se llevaban? Mira, yo no tengo preferencia con ninguna, pero a lo mejor por el modo mío de vivir y de mi hermana, la que falleció, Gloria, ella era muy fiestera y andaba en las discotecas cuando yo era joven y yo me le pegaba mucho. Ok. Entonces, en ese sentido yo convivía mucho con ella, era la que me consentía, pues antes uno estaba puberto y en la escuela y no tenía coche y quería ir a dominguear como le decíamos y él me decía, bueno, te presto el coche. Me vas a echar la gasolina y iba a decir, está bueno. Entonces me apegaba mucho a ella. No estoy diciendo que teníamos preferencias en los hermanos, nunca existió eso. No, 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 pero sí llega a pasar que entre hermanos hay con quien eres más afín. Sí. No porque haya más cariño, más amor o una preferencia como tal, pero sí hay como con quien te sientes más a gusto, con quien puedes platicar un poquito más, con quien puedes entender un poquito mejor. Entonces con Gloria era con quien tú jalabas más en tiempos de adolescencia. En mis tiempos de adolescencia, todavía pues de grande, sí, inclusive era con la que más me peleaba. Pero de niño, de niño, de seis, siete, ocho años. De niños. Fíjate que éramos, pues las mujeres y mujeres y antes estaban las primas que estaban aquí en la red de Texas. Yo no tengo parientes de México. Ok. Y nadie, ninguno. Yo creo que yo soy de todo México, yo soy el que vive más lejos hacia el interior. Y eso está yo no volviendo por la zona en la que vivo, pero no tengo ningún pariente. Entonces, cuando estábamos chiquitos, estaban los primos y era un mundo de huerqueríos ahí y jugábamos. No había internet, no había nada de esto. Entonces aprovechamos. Nosotros sí nos divertimos jugando. Que la burla, la que sí la corona, que el chicote, que si las escondidas, o el bote volado, como le decían. Ajá. Todos esos tipos de juegos, éramos muy unidos. Muy unidos. Nunca había pleitos ni era. Sí, de repente, por tonterías, dije, ay, le ponían el pan dulce. Y le dije, ¿qué me ha llevado a pedir? Porque yo le he echado a loco un pan de dulce y un primo lo agarro y le dije, ¿cómo es que este pan es mío? Y hice un pancho a la mesa por el pan. ¿Es de ir a mi chaco, Carlos? No te voy a... No te voy a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mucho gusto. No, pero que tú digas, pelearme con los primos, no. No, nada. No, ni con mis hermanos. Oye, y platícame cómo era, o sea, cuando tú eras niño, adolescente, ¿cómo era Nuevo Laredo en aquellos años? En aquellos años era una cosa muy bonita. Sí te cuidabas de lo normal. Te cuidabas de los borrachos. Ajá. En el sentido de que te chocaban. Ok. Tú salías muy campante al antro, a lo mejor iban y te llevaban, o a lo mejor ya te prestaban el coche y tenías que regresarte a la una de la mañana. Y pues yo era de los rebeldes, yo era de que me salía a las doce y yo regresaba a las cuatro de la mañana. Ay, carajo. Entonces nos cuidábamos de los borrachines y todo eso, nos cuidábamos de en aquel entonces de los famosos, los judiciales. Ok. Porque los recogían o los inspeccionaban. Sí, inspeccionaban como tipo de la tialcohólica. Ok. Y eran muy estrictos y muy, pues te andabas cuidando de ellos. Pero sí, yo era de los de que me empezaba a arreglar desde las ocho de la noche y ya terminaba rápido como a las once, ¿verdad? Y a esas horas iba yo saliendo. No juegues. Yo fui siempre bien siestero, bien discotequero. Ajá. ¿A qué edad empezaste? ¿Tu primera discoteca? Tu primera discoteca a los quince años. ¿Quince años, Carlito? Oye, pero se supone que a esa edad no podías entrar. Se supone. Bueno, que te diré que en tiempo atrás no era tan estricto o ese... No había tanto. No era tanto, sí. Yo lo que hacía era de que con mi hermana. Ok. Con Gloria. Era la que me sacaba y de repente pues me metían ahí entre la bola y todo. Y pues ahí jajaja un poco y ahí va Carlos ahí de mi tichón. Ajá. Y eso así de repente me la pasaba escondido en un rincón donde no me viera mucho la gente, no estaba expuesto. Ok. Y después de que ya todo ya me veía, me andaba Carlos bailando en la pista. Yo siempre fui bien bailarín. ¿Desde ahí? Y luego me andaba rolando con las amigas de mi hermana. Ajá. Todas andaban bailando. Y atrás cuando llegaba, llegaba ya a la casa y llegaba bien cansado. Ya después ya me fui solo. Oye, entonces sobreentiendo que jalabas más con tus hermanas. Sí. Eras más afín con ellas. Sí. Yo más que nada con ella y con la que está arriba de mí, que es Silvia. Mis hermanos son Cuco, Jorge y yo. Y de mujeres pues era, es Nidia, era Gloria y es Silvia. Ok. Y siempre la pareja, la mujer es la mayor. Ok. Es decir, Nidia, Cuco, Gloria, Jorge, Silvia y yo. Ah, ok. Siempre así. Las ciudades no diferenciaban mucho. Si acaso nos llevamos un año y medio. Si acaso entre ustedes. Entonces, este, te digo, siempre jalaba e incluso de joven, dar de cuenta que mi hermana, la menciono mucho porque como dices tú, es algo con la que me llevaba mucho por la edad y todo. Sí, 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 claro. La verdad que me llevaba como tres años. Ajá. Pero me gustaba mucho cómo se movía y cómo se divertía. Entonces, le decía yo, yo voy el viernes por ti en el carro. No, pero yo iba porque iba al Cotorreo y iba a desborrar la comida también. Porque alguien que le pagaba la hermana. Entonces, iba y les borreaba la comida y ya sabía entonces. Igual. Me vivió. Me abusado. Me abusadío. Este, pero sí con mis hermanos, sí convivía, este, ¿sabes por qué no convivía tanto con ellos? No de que no, no los trataran y que nada. A mí nunca me gustó el fútbol. Ni me sigue gustando tampoco. Ok. Por más que sea la final y sea el quien sea. Sí. A mí me da gorro si es el América, si son las chivas, si son los rayados, si son quien sea. Así sea la selección. No me importa. No me gusta. 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 Y a ellos le gustaba mucho eso. El béisbol, a veces sí jugaba con ellos, pero si no me daban un perro en la cabeza, me lo daban en la panza y todo, le dije, no, esto creo que no es lo mío. No. Dije, no, bye. Con mis hermanas, pues no, con la mayor casi no, no, no convivía tanto, pero sí, en cuestiones familiares sí, al 100%. Este, ¿qué más te puedo decir? Una, una anécdota que hayas tenido con Gloria en, en, en esos años, en esos años de la disco, algo que les haya pasado. Que nos haya pasado. No. Bueno, con ella no, pero sí me atrasaba en el coche, entonces, me voy a una boda y está ahí ahí el coche, como decíamos, me iba pidiendo en el carro, me paro, me meto a la fiesta y tal, jajaja, 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 salgo, mi coche no tenía parrilla. No. Es uno de los coches que no tenían, que tenían parrilla antes. Ya ves que era el coche. La robaron, Carlos. No, me dejaron chimo, no, 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 no. Y el carro no era tuyo, obviamente, no, pues era de mi hermana. Era, ah, era de tu hermana. Lo acababa de comprar. Y me lo dejaba en chimuelos, así con el rodador pelón y los ojos nomás así incrustados. Y yo, pues no, porque yo siempre veía las novelas y no, y los asesinos y todo, y cómo le decían, y a ver si no está viendo a mi hermana el video. No, pues ya me voy a la casa. Y meto el coche, estaba en ese entonces, era un portón viejito de los de madera de antes. Ajá. Había, el patio tenía tierra y todo, entonces dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y estaba haciendo frío y dije, ah, pues lo voy a meter de cola por el frente frío. Dije, no se vaya a congelar el radiador. Todo mi cerebro empezó a imaginar toda la historia. Maquiavélico en mi chiquito, Carlos. Dijo, acuérdate que soy fanático, perdón, soy fanático de Catalina Cris y todo lo, me robé todas las ideas. Entonces, no, yo digo, eso fue antes de Catalina Cris. Este, entonces pongo el coche así de cola hacia el norte y estaba el portón y estaba en el frente del coche. Y dije, no es suficiente. Y voy, me meto a la casa sin hacer ruido, saqué unos zapatos y empecé a hacer güey eso así en la tierra. No es cierto, Carlos. Y luego todavía agarré una rama y empecé a borrarlas así para donde yo me fui caminando. No jueguen. O sea, toda... Todo un plan, güey. Todo un planeador, pero ahí no para. Porque en la mañana quedan, el carro bien dormido así, nada, como angelito. ¿Eh, bien? Pues siempre fui angelito de hermosa. Entonces, este, me despierto y empieza mi hermana. Oye, no hombre, mira aquel carro, no te dices cuánto. Y le digo, no, yo anoche llegué y lo metí de cola porque sabes que está el frío bien fuerte y estaba congelando. No, es que a lo mejor y están unas huellas ahí pintadas. Y luego en eso que sale la vecina del otro, como media cuadra, dice, no, a mí me robaron. ¿Ves? Andaban robando. No. Todo conspiró a tu favor. O sea, tú no fuiste el culpable. No. Fue alguien más. O sea, tu hermana no sabe nada hasta ahorita si ve el video, cuando lo vea. No, lo bueno es que no sabe mucho de tecnología. Yo se lo voy a mandar. No. No. Entonces. Oye, pero tu mente, o sea, cada detalle, Carlos. Sí. Todo, todo lo planeé. Qué miedo, Carlitos. Me está dando miedo, güey. Cuando estoy diciendo que hace ratito había una sombra. Dijo de qué creer. Entonces. Híjole. Y así también. Bueno, pero la libraste entonces. Sí la libré. En aquel momento. Sí la libré. Ay, qué miedo. En otra me dice mi hermana. En Gloria, esos días. Ok. En un carro Maverick. La primera fue Silvia. No, el carro era de media, la mayor. La mayor, ok. Pero en la otra me dice mi hermana, no, porque el carro trae una llanta mala, no sé qué. Y yo, no, hombre, si nos vamos a estar dando de vuelta despacito. No pasa nada. O en el Maverick. Era un Maverick. Eso es que le hice el Maverick Graver. Ajá. De dos puertas. Y pues era un domingo, alguien un domingo lo hizo. O sea, que andaba bien. Me tocaba de poner el coche. Andabas bien nice, Carl, tú. Bien nice. Con decirte que el estéreo era de ocho tracks. Oh. Y luego cuando se sonaba el ocho tracks, le metíamos un desarmador y le empezamos a sacar el video de mi canal. Y subíamos unas bocinas de ahí, porque todos íbamos a apantallar con los que te vieron las Pioneer y las bocinas Jensen y no de qué tantos marcas. Y dije, no, sube las del estéreo en la casa de esas de frente de esponjita. Y se acuerdan de los dientes. Sí, güey. Y pues las trepaba atrás y ahí abajo. Y ya manejando. Pero esa vez me dio charreta porque el carro sí estaría efectivamente una llanta mala. Ajá. Íbamos guerrereando como decíamos la calle. Y de repente, mira, mira, qué escandaloso que va a ir haciendo tanto veo. Éramos un poco. El carro se le dio a soltar una lengua a la dieta. No, güey. Nos bajamos y dije, mira, tengo un pedazo de llanta con todos los hijos. Y dije, ay, no hay problema. Que le arranco el pedo. No. Y seguí volgando la vuelta. No es cierto. A ver, a ver, nos dijeron así. No, Carlos, pues, eras un capre, Carlitos. No juegues. Te hacía muchas cosas así de... Digo, pero son experiencias bonitas. Sí. Experiencias que te quedan de familia. Sí. Y nosotros éramos de los primeros que traemos teléfono en el carro. Ah, o sea, que eras, eras... Sí, me lo detengo. En el cordón te veíamos, o me lo detengo. Y ahí, toda la gente viviendo. Ah, poco, Carlitos. O sea, que era... O sea, era fresón, Carlitos. Sí. Sí. Era fresón y te pudo. Eso. ¿Cómo decimos? Mamón. Ah, mamón. Sí, pues, sí, Carlitos. Sí. Lo que es, mamás. Oye, entonces tu adolescencia fue bonita. O sea, fue... Sí, mi adolescencia fue divertida. Con tus hermanos, con tus hermanas que eran más afín. Tenías fresas bonitas, la pasaste padre. Sí. Sí. Oye, y platicame un poquito acerca de tu carrera o tus estudios. ¿Qué estudiaste? Ah, ok. Bueno, eso es algo como que bien tragedioso. Como que los casos de la vida de la compañía me ven esta triste historia. Para empezar, en la primaria, yo quería en la mañana siempre. Me metí ahora en la tarde. Ok. Los primeros tres años en la tarde. Cuando me cambió a la mañana, mi hermana empezó de que... No, ¿por qué? Que no sé qué tal. La que está mayor de mí, Silvia. Y yo como que ya me cambié para la mañana. Terminé los... ¿Qué? Cuarto, quinto y sexto en la mañana. En la escuela Benito Juárez. Que eran los equipos de la casa de nosotros, de ahí con mi mamá. Luego dije, bueno, ya me fui a la secundaria 2, que era la más codiciada y la más querida del todo. Ingresar ahí era la en el momento. Ok. Presentabas exámenes y es un curso para... Después de primaria, es un curso para entrar ahí. Y antes de presentar un examen y yo quería... Porque era muy peleado. Era muy peleado. Era la más nice y la más picuda y la que sobresalía de todo. Ok. Yo estoy hablando que los colegios nada más se ven como unos tres colegios. Muy bien, escuelas privadas. Ok. Entonces, sí pasa y todo y ya bien contento. Y era el primero de los... Casi el tercer alumno registrado en la secundaria, aprobado, pero desde la tarde. Y yo así como que chanco, madre, está ahí en plena dirección. Y no, yo no quiero estar con los burros y que no sé qué. Sí, sí, porque siempre había esa idea. En la tarde eran los burros. Sí. En la mañana los de... Eran los de cita. Digo, yo no tenía ni mermelada en el frasco, ¿verdad? Pero yo no quería estar en la tarde. Entonces, ya total, me quedé en la tarde. Y después dije, bueno, el segundo año me cambié en la mañana. Pero después me convencieron entre los maestros. Y me decían, mira, ya te conocemos aquí. Ya para qué te cambias. Bueno, esa fue la secundaria. Me metí en dibujo. No me gustaba carpintería ni electrónica ni nada de eso. El arte. No, no, no. A mí me gustaba diferencias y artista. En realidad no me gustaba tanto el dibujo. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es iluminación. Ok. Todo lo que sea referente a iluminación. Entonces, en aquel entonces yo veía los edificios de aquellos entonces. Ajá. Y a mí ya me gusta como un gana sus focos. Y todavía es hecho que me gusta. Me fijo mucho en eso. Entonces, ya terminó la secundaria. Pues no soy un alumno el mejor, pero así sacaba, por ejemplo, las diplomas de aprovechamiento. Siempre quedaba como en segundo o tercer lugar. Por lo regular es que espero. Ajá. Entonces eras un buen alumno, eras un buen estudiante. Pues sí, se puede decir. Sí, no. ¿Puro no era? Si te daban reconocimiento porque eras... Sí, sí me daban. Eras como que muy matadito en la escuela. No, mi mamá era la que me traía matadito. ¡Ah! A ver, platicanos eso. ¿Cómo era tu mamá cuando nos checaba? No. Traía, dice... Mi mamá trabajó mucho tiempo vendiendo productos así de... Como lo que es ahora el abogón y lo que es todas esas marcas. Ok. El Stanley. Ok. En la americana. Ok. Entonces, pues, nos íbamos con ella. Los famosos les decían los poris. En lugar de los poris. Ok. Los poris díaman allá. Entonces, lo único que nos gustaba era que cuando se acababa la demostración nos mandaban al carro los platos con las tostadas preparadas. Y ahí estábamos estudiando y todo. Mi mamá trabajaba de chofer. Ajá. Entonces, pues, él llegaba hasta la noche y, pues, mi mamá nos llevaba con ella y, pues, para no quedarnos solos. Ok. Y nos checaba las tareas. Y le daba mucho coraje que le decíamos, ya tarde, necesito una calculina. Y, ¿por qué no me hiciste tan tarde, te espero, cuando andábamos allá? Ajá. Y siempre fue una mujer que siempre se procuró al 100% y más por nosotros, que no nos faltara nada. Ok. Mi mamá era de las personas que se quitaba el alimento de la mano y te lo daba. Y también mi abuelita, no sé, mi abuelita, la mamá de mi mamá. ¿Como buena mamá? Sí, no, ella era la matriarca cuando estaba muy chiquita. ¿Tu abuela? Mi abuela. Ok. Mi abuelita, ella murió también de, no me acuerdo, si de 90 y tantos años. Pero esas viejitas flaquitas, flaquitas, que parecen a la revolución. Ok. Las que tienen los rebosos y todas las chales y todo. Ok, ok, ok. Era de esas. Y mi mamá ahorita tiene 89. Ya. Sí. Mi abuelita murió. Ella murió de una manera muy, no nos lo esperábamos porque fue la primera muerte que yo vivía en familia, todo el mundo la lloramos. Igual que a cualquier ser humano de tu familia o cualquier conocido que tú estimes. Pero ella estaba siempre bien, ella no tenía presión alta ni a tu cuerpo ni nada. Este, se cae y se quiebra la cadera. Ok. Y ella de ahí no se recuperó. Empezó, se le empezó a complicar cositas, de que retenía líquidos. Nos permitieron ir a verla esa noche que ella ya estaba desahuciada. Y yo la vi un poquito antes y se miraba así como llenita la piel. Como cuando está la piel ya arrugada, pero está inflada. Ok. Así. Y hasta la vez cuando ya nos fuimos a la casa y nos hablan y nos dicen, este, ya murió. Como a las dos de la mañana. De cuando ella se fractura a su muerte, ¿qué tiempo pasó? Unos meses. Unos meses. O sea, que fue realmente rápido. Sí, fue relativamente rápido. Y como dicen, ya no habló, ya no quiso comer. Ok. Y me ha tocado gente que así les pasa. Ok. Ya no hablan, ya no quieren comer. Oye, Carlitos, entonces estamos hablando de que la muerte de tu abuela fue como que la primera muerte que te... Que me dolió. Te dolió mucho. Bastante. Porque ella era como una segunda mamá. ¿Cómo era tu relación con ella? No la relación abuela-nietos. La relación abuela-Carlos Baeza. Yo la seguía mucho. Ok. Yo la seguía mucho. Yo la acompañaba a ver a sus amistades a la aeroteca. Ok. Nos íbamos en el camión urbano. Y yo me iba para allá. Iba y visitaba a otra señora grande en su casa, ahí en el centro de la aeroteca. Ok. Y ya sabía yo que cuando salíamos íbamos y nos deteníamos en una tiendita, por decir, en la que había entonces Ginny Yongo Los Santos, así se llamaban. De despensa, pero vendían juguetitos de plástico, los carritos de bomberos de antes, no se te acuerdas. Y los vaqueros esos que tenían el hueco enfrente, por ejemplo, los caballos que se paraban. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. O los paquetes de los soldaditos verdes. Ajá. Que estaban de la metralleta y estaban en el parado. Pues siempre llegaba con un paquete de juguetitos de esos. Y cuando no podíamos, ya venía yo con dos dólares. Porque mi abuelita me los daba. Ah, ok. Y yo, no, 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 no. Pero, ¿y qué edad tenías tú? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo los juguetes? ¿Cuándo eso? Yo creo que tenía yo como unos seis o siete años. Oye, ¿y cuándo? No me acuerdo. Y cuando ella muere, ¿qué edad tenías? Yo estaba en prepa, en principios de prepa. Y, digamos, en los años, no sé, entre tus doce, quince, dieciséis, cuando ella muere, ¿cómo era tu relación? Porque de niño, pues obviamente, los abuelos siempre te consienten. Esas anécdotas, como dices tú, de que te daba juguetes, te daba dinero y que eran cosas satisfactorias para uno como niño. Sí, pero ya cuando eres adolescente, ¿ya hay un poquito más de madurez? Ya no cambió eso de que ya no han comprado juguetes. Pero, sin embargo, la veíamos, yo la veía como una mamá. Ok. ¿También? Como una mamá. Yo vivía en la casa de ella. Yo me dormía en una camita, prácticamente cuidándolos. Ok. Sí, y ellos vivían en una casita de adobe, de las paredes ganchas, de hecho de dos aguas, estaba allí. Y yo me dormía en el cuarto del medio y luego me dormía acá, según. Y ellos se dormían en el otro cuarto ellos dos, mi abuelito y mi abuelita. Entonces, este, pasa esto, fallece ella y ya se vino mi mamá, la casa estaba seguida, se vino un tiempo para acá. Yo seguía ahí con ellos y con mi abuelito. Ya también estaba bien, mi abuelito tenía como noventa y siete. Ok. Siete años, un señor bien alto él en ese entonces, pero bien delgado. Y también con él me llevaba, él era la persona más noble que te puedes imaginar también. Ok. Tenía un tendajito, de aquellos tendajitos de madera. Ajá. Entonces, cuando me decían, ve, cuida el tendajito, porque ahorita va a comer. No, me salía bien papeado. Te, te, te comía. Me transeaba la venta. No. O sea, que estoy más feliz a cuidar el tendajito. Sí. O sea, que yo vendía tres cocas, tres cocas de sedumen, era para mí. O sea, era, era todo todo cobro. Sí. Y lo tenía mi abuelita y me decía, agarra un bombón. Lo agarraba. Lo agarraba. Entonces, ya conocí a los señores que llevaban ahí, el camioncito que surtía los dulces, el hielero. Ajá. Porque, pues, había mucha venta. Y luego, pues, en ese entonces, salieron los famosos carnavalitos. Ajá. No, pero el carlo se había entrado todas las tardes, peyéndose arriba los juegos mecánicos. Y sí, otra vez salimos, y sacaba la moneda de 20 centavos, las grandototas de cobre. Sí. Y otra vez. Pero era dinero del tendajito. Era la venta. Sí. Oye, pero yo creo que en tu abuelo sí se daba cuenta. Pues, obvio. Sí, 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 sí. Y no tenían un... Pero te dejaba, te dejaba así como que... Sí, porque tengo que pasar más noble. Ah. Y luego estaba un ropero y pues metían los botecitos, así de la morra, porque era una morra, la verdad. Ajá. No sé si te acuerdas, todavía eran los de 20 centavos o 20 pesos de los de cobre grandotes. Ajá. Creo que sí. Tenían morelos, creo. Sí, 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 sí. Y luego creo que ya los últimos que hubo eran unas que estaban como octagonales de 10 pesos. Ajá. Creo que esas fueron las últimas que estaba alcanzado a vivir ahí en la tiendita. Ok. Entonces, este... Esa vez me acuerdo que me la bañé. Me iba bien papeado. No es cierto. Y me la pasé y luego estaba platicando con un amigo que también vivía seco de los juegos mecánicos. Como los dos estábamos iguales transistas. Ajá. Estábamos a la rara de la fortuna. Bueno, delincuente, Carlos. Bueno, delincuente de... Ajá. Pero... Se lo perdió. Ajá. Total, me acuerdo que esa vez estaba con este cuate y no me acuerdo ni cómo se llamaba. Ajá. Ratero y mentiroso a la tiguita. ¿Te contaron los dos? No. Mi abuelita era una persona bien noble. Mi abuelita era de que si llegaba a mis pies de la red o peja, se me la tenía que vivir. Entonces, ella sacaba cualquier sartén y te hacía algo de comer. Así. En dos, tres patadas. Claro. Así fuera un pedazo de carne con un tomate, te lo hacía tan sabroso. Sí. Y te lo hacía rendir. Te lo hacía rendir. Llegaba en la noche, se sentaba, se ponía a ver sus novelas de aquel entonces, de Esmeralda y no me acuerdo. Ajá. De los de Blanco y Negro casi. Ajá. Y este... En Navidad y de Año Nuevo se ponía a tener... Como un delantal grandote y empezaba con los buñuelos. Pero estaba viendo la novela mientras que estaban ahí preparando la cena. Ajá. Y sacaba su botellita de pipí. ¡Aaah! Y luego... ¡Aaah! Agarraban fuerza. Agarraban fuerza. ¡Aaah! Daría los buñuelos bien sabrosos. O sea, el piso de tequila. Y este... Y no, pero... Te digo, por eso fue... Ella fue la persona que primeramente falleció y nos partió el alma a todos. Me imagino. Después de ahí... ¿Cómo... ¿Cómo viviste ese... Ese momento? ¿Quién te dice...? Estábamos todos. ¿Qué hicimos? Estábamos todos los primos y todos en casa de mi mamá. Ajá. Estábamos ellos, tú estabas en casa de mi abuelita y en seguidita. Es más un patricito que dividía. Y pues estábamos todos porque ya nos habían comentado. Ya estábamos ellos y ya sabían que... Que ya estaba de financiar. Ok. Y ya no reaccionaba. Y ya no quiso comer ni hablar. Estaban esperando entonces. Ya nada más fue un momento. Entonces, pues a todos nos dolió. A todos por igual. Pasa un par de años. Este... Viene mi abuelito. Empieza a enfermarse. No tanto por depresión, sino ya también por la edad. Ok. Porque nunca se deprimió. Él al contrario. No veía. Vieron una persona de un temple. De que... No se doblegaba. Sí, le dolió. Pero no era de las que se deprimen como otros señores. No. Ok. Entonces, también me tocó ver eso. Y yo estaba ahí, en la casa de él. Y... Viene el doctor en ese entonces. Era cuando tenían los vipers. Sí, 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 claro. Me acuerdo todo. Yo tengo una memoria de elefante. Ajá. Este... Entonces, se pone mal y... Se va al doctor y le dice... No, pues está delicado. Dice, ya está batallando para respirar y todo. Dice, hay que tener muchos cuidados. Se va. A los dos minutos, tres minutos, a mi abuelito le da un paro. Ok. Entonces, empiezan a masajearle y le empiezan a mandar por teléfono los vipers. Y se regresa. Estaba a unas cuadras. Se regresó de un lado. Fue al hospital. Y se lo llevaron. Estuvo como... No me falla la memoria. Como un dos días. Y yo lo alcancé a ver en el cuarto. No nos dejaban entrar muchos. Y yo lo alcancé a ver así nomás de la puerta de tantito. Y él estaba acostado. Y empecé a decirle. Dice, ya me voy. ¿Esta es tu mamá? Le decía a mi mamá. Le decía, ¿ahí está tu mamá? Y sí, ahí por mí. ¡Ah! No me decía eso. Y luego después le dijo... Y ahí está... Ahí le dijo... A mi mamá le dijo, ¿ahí está tu hermano? Y dijo, ¿cuál hermano? Al parecer... Había una hermana. De niño falleció. Y ahí salió. Y tu abuelo lo vio. Lo vio. Digamos que en el umbral ya cuando... Sí, yo creo en ese momento lo vio. Y todos nos quedamos asombrados así. ¡Wow! Dentro del dolor que teníamos, nos quedamos así como... ¿Cómo? Sí, claro. Nosotros nunca esperamos eso. Sí, sí, claro. Pero creo que desde recién nacido. Ok. Entonces murió. Entonces ya... Pasa eso, muere. Y este... Al año... Fallece mi papá. ¿Al año? Al año. Ok. Al año me tocó así como que... Una rachita. Una rachita... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Fue muchas pruebas. Ya fue muchas pruebas de esto. Mi papá era diabético. Tenía mala circulación. Y como era chofer, el mismo calor de los camiones. Me perjudicó. Empezaron con un dedo. Empezamos con el otro. Y no quiero sonar drástico para la gente que tiene familias con ese padecimiento. Pero me lo dijo una compañera de la facultad. Me dijo, le cortaron un dedo. Le van a ir cortando. Para que te prepares. Y efectivamente, o sea, le fueron cortando. Y hasta que quedó ya sin piernas. A las rodillas. Y él no murió tanto por eso, sino de tanta medicamento y tanta encorajuda que era. Se le reventó una bolsa. Y fue algo muy dramático porque... Estaba trabajando en el banco en mi primer trabajo como contador. Entonces, este... Mi mamá salió a la frutería. Ahí en la escuadra. Todos estábamos trabajando. Y mi cuñada, la que yo ahorita estoy con ellos, se quedó cuidándolo. Ahí en la casa viejita de mis abuelitos. Él tenía una cama de hospital. Entonces, mi cuñada se sale nomás a barrar la banqueta. Y no se dio cuenta. Y mi mamá empezó a hablar. No juegues. Y se movió y todo. Solo. Sí, pero es que no podía hablar. Entonces, mi cuñada entra y dice... Pues, obviamente se trauma y empieza a llorar y gritar. Y en eso llega mi mamá y pasa todo esto. Y esto, ¿por qué no lo platicaron? Yo estaba en el banco. Entonces, me pasan la llamada. Era de cuando te pasaban las llamadas. Me dice, Carlos, le hablan de su casa. Entonces, ya contesto. Y me dice mi mamá. Pues, me decía Martín en mi casa. Me dice, Martín, dice, ven que parla de la casa. Entonces, mi papá se puso mal. Entonces, yo alcanzo a ir los derechos de mi mamá. Y decía, pero, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me esperaste? Y ahí te enteraste. Y ahí me cayó. Como, vaya de agrofía. Sí, como no. Entonces, yo no tenía carro. Estaba como a unas 12 cuadras de mi casa. Y salgo. Perdón. Salgo. Perdón. Salgo y como a la cuadra me alcanzan los gerentes en coche. Y medio de la niña me llevan a la casa. Y está mucha gente afuera. Entonces, alcanzo nomás a ver a mi papá tapado. Y estaba todo ahí en fe. Y estaban los judiciales. Llegaron los judiciales. Y estaba el doctor ahí. Y le dice, en los judiciales, pues, pues, con el... O sea, ya no que había sido una disciplina, pero yo creo. Y sale el doctor y sale otra persona y dice, no, el señor está enfermo. Es una fe de altura. No tiene que tener el señor aquí. Y ahorita vamos a tomar todos los datos. Entonces, ya lo entierran. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Mi papá era una persona... No de esas personas afectivas que están así, de que te abrazan todo. Él te quería su mono. Pero sí, en algo sí te demostraba tu cariño. Bastante. Pero no era de esos aprensivos. Ok. Sí. Entonces, pero sí. Él llegaba a veces, como manejaba un trailer, manejaba y de repente llegaba con la caja y le decía, subate a la caja. Y era pura paja, pero abajo venían sandías. Melones. Ya ganábamos todos jugando como si buscábamos un huevo en la coneja. Pero no llevaba así. A mí me llevaba mis papalotes en unos terrenos. Me llevaba a veces a casa de mi abuelita, la otra. Estaba... Yo sí andaba con él. Porque luego él llegaba y llegaba borracho. Porque era bueno, para el chupe de cerveza. Y llegaba de repente. Yo me dormía en casa de mis abuelitos y ahí estaba en la cocina. Porque ahí se cocinaba. Ok. En la otra casa estaba en la cocina, pero no la cocinaba. Ok. Entonces yo estaba en la ventana. ¡Abreme! ¡Ábreme! Y yo, ¿qué quieres a las dos de la mañana? ¡Abreme! Y se sentaba y no sé de dónde compraba una mortadela de dudas de la de antes. Y llegaba y empezaba a hacerse unos tacos. Y ahí todos sentaban en la mesa así dormidos. Y dicen, ¿no tienes coca? Y digo, si no, yo estoy dormido. Ahí en la mesa decía, que hay coca. Que hay coca. Y ya, total. Y ya, a veces mi abuelita decía, ¡Ay, hay una coca en el réplice! Y ya, como, oye, ahí voy a darte ropa. Eso era mi papá. Era... No tengo nada que reclamar. Ahorita, ahorita que platicaste de su muerte y que te conmoviste un poquito, ¿qué es lo que, lo que te hizo llegar a ese sentimiento? ¿Recordarlo? ¿Recordar cómo murió? ¿Recordar? Ah... ¿Recordarlo cómo murió no me gustó? Ok. No me gustó. Pero lo viví. A veces es una imagen que se cae. Sí lo soñé. Sí lo soñé. Recién que falleció, yo estaba dormido en la casa de mis abuelitos, y lo soñé, y me abrazaba y todo. Y él tenía su aroma. Porque, pues, él andaba todo el día en el camión, y llegaba y no que tenía que huele mal, sino que tenía el olor como a los asientos de los camiones. Ok, sí, sí, sí. Así, y él fumaba. Entonces, no sé en qué momento me despierto, y yo solo lo almohada, y todavía levanto la almohada y lo olía, y olía a él. Olía a él, Carlos. Bueno, y en el sueño, ¿cómo lo veías? ¿Cómo estaba vestido? Lo veía sano. ¿Y dónde estaba? No sé, porque los sueños son muy difíciles de recordar. Ok. Los tienes que platicar. Pero me acuerdo con su camisa de cuadritos de color clara. Ok. Y lúcido, y todo. No, estaba totalmente carnoso como cuando murió. ¿Te hablaba? Sí, sí hablaba. ¿Qué te decía en el sueño? No me decía cosas malas. No me acuerdo así tanto, pero sí me decía cosas de cariño. O sea, como si estuviera platicando conmigo. Eso es lo que más me acuerdo de ese sueño. Luego volví a soñar de lejos, así. Sí, ahorita la que he soñado es a mi hermana. Sí, la has soñado. Sí, la acabo de soñar. Ok. Y precisamente los coches de trampas. No me digas. Y le digo, Gloria, gracias por venir a visitarme. Ok. Sí. Con ella, con ella se sufrí más. Porque yo ya no estaba cuidando. Y ella estaba con la pandemia. Y ella sí no. Hubo un tiempo en el que sí me sentí deprimido. Y sí duré bastante tiempo. Me tragué el dolor. Porque yo la estaba cuidando cuando pasa eso. Ella estaba en mi casa. Ya estábamos aislados. Yo nunca me enfermé de COVID. Y yo le daba todos los cuidados. Todos, 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 todos. Entonces, ella estaba gordita. Tenía hipertensión. Tenía mucho miedo. Mucho miedo y le ganó. Eso le pagaba las defensas. Entonces, una de las noches. Estuvo ahí una semana. Fue en enero de hace tres años. Llevan hace tres años. Estaba ya tosito. Hace porque siempre tosía. Ella fumó mucho tiempo. Y estaba exageradamente tosiendo. Y me paro yo entre las puertas de los cuartos. Y me le quedaba bien. Y pues no me podía meter. Y le decía yo. Empecé a hablar en voz alta. Y en mi mente. Y decía, Diosito. Ayúdala. Ayúdala. Si es tu decisión. Si estás sufriendo mucho ya. Pues que sea tu decisión. Entonces me voy a mi cuarto. Me siento en la cama. No me di cuenta de nada. Sino que empecé a enviar el teléfono. Y empecé a ver puras oraciones de sanación en ese momento. Una cosa. No sé. No sé. Empecé a ver de qué. La oración para eso. Y una oración para la otra. En lugar de estar viendo cosas de que. Mira cómo me duermo. Sino que estaba viendo eso. Y percibo que se queda el silencio total. Ok. Me paro y acababa de fallecer. Wow. Entonces me dio mucho sentimiento porque. Yo me culpé mucho tiempo de que yo le había hecho que se fuera. Al momento de decir llévatela a Dios nieto para que no te sufriera. Entonces. Pues no sabía yo cómo hablarles a la casa. Y no sabía. Y con el miedo y todo. Y la tocaba y todo. Y me valía a madres. Que me contagiara. La moría y no andaba muerta. Cada fallecer le dio un paro culminante. Entonces. Hablo a la casa. Me contesta mi hermana. Una llamada. Ah. En un momento de cuidar. Cuando yo me acerco a la puerta. Eran. Unos cinco para las tres. Y cuando me levanto eran las tres de la mañana. Me doy la fallección. No me gustó esa hora. No me he gustado ninguna. Pero no me gustó esa hora. Te agarré mucho corazón. Te agarré mucho corazón a esa hora. Entonces. Hablo y me dice mi hermana. No me digas. Le digo sí. Digo acabas de fallecer. Y pues no. No. Y mira mueve. Le digo no. 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 No contesto. Le dije está dura. Entonces. Pues ya empezaron. Y no sabía. Yo no sabía cómo hablarle a. Para decirle a mi mamá y a mi hermano. Porque. Bueno mi mamá ya estaba. Pero era mi hermano. Porque pues él había tenido un paro cardíaco. Entonces le habló a mi sobrina. Y le digo. Mira el paro. No. Dice cómo. Pues ella. Ella fue la que habló con mi hermano. Y ya venían ahí a mi casa. Y pues. Todos. Y no rió. Estaba quebrado totalmente. Yo no quería saber nada. Nada. Pues digo que. Todos me dolieron. Pero eso me dolió más. Por haber pensado yo eso. Nunca me perdonaré. Digo. Pero para. Para el día. Para este momento. Tú ya sabes que realmente no fue así. No. Ya tuvieron que hablar conmigo muchas personas. Ya pudiste. Sí. Bueno. Entenderlo. Lo pude asimilar. Pero es algo que se te queda. Se te queda. Claro. Entonces. No. No quería yo saber nada. Yo todavía tuve que ayudar a bajar a los de la funeraria. A bajar el cuerpo. Porque estaba muy pesada. Y la sellaron. Completamente. La sellaron en todas las opciones. Otros costales. Por cuestión del virus. Por lo del virus. Y que toda la gente se hiciera por un lado. Y mi cuñada. La hermana. La de mi hermano. Que es un grupo de impacto. Fue lo que nos ayudó. Estaba más maciza. Y. Ya la bajamos. La pusieron. La ayudamos a subirla. A la camioneta de la funeraria. Cuando cierran la puerta. De la cabereta. Es no volverla a ver. No me caí en la calle. Me caí llorando. Todo. No paraba de llorar. Lo que yo comía. No quería nada. También mi familia. Obviamente que todos. Nos quebramos. Todos. Completamente. Y. Pues pasa eso. No la pudimos velar. Nada más fue el entierro. Y la caja estaba sellada. Completamente también. Bien. Sí vine a los familiares. Otros que no pudieron. Nos apoyaron. Este. En todo momento. Siempre estuvimos apoyados. Tanto moralmente. Espiritualmente. Económicamente. Y todo. Y. Te digo. No lo hemos superado. Yo me pienso que no lo he superado. Porque. Ahorita lo estoy platicando más a fondo. Y quizá por eso lo estoy doblando. Pero. El primer año. Yo no quería saber nada. En la vida. Nada. No tenía nada que. Que festejar. Y estaba muy resentido. Muy resentido. Porque yo pedí. Y se hizo. Y yo agarré un cierto. Pues en el rencor. Entonces. No. Pues todo tal. Hablaron conmigo. Me ayudaron. Me dijo. Vas a llorar. Para seguir llorando. Y ella va a seguir vivas. Entonces. Así quedó. Pues. Hicimos nomás. En Navidad. Nada. Cenamos normal. No festejamos nada. Y. Es la primera vez. En la amiga. Me regaló unas esferas. Ajá. Y me dice. Mira unas esferas. Me las regaló. Y venían las fotos de mi hermana adentro. Y venían varias fotos de mi familia con él. Y me abren. Me dice. ¿Cómo es? ¿Te gustó? Y yo las estaba abriendo. No. ¿Cómo estaba? Yo le lloro. Sí. ¿Cómo no? Claro. Y. Y no. Y dije. Está muy bonito tu regalo. Y dije. Pero. Creo que me moviste. Es parte de lo que le diste. Y dije. Bueno. Total. Este. No quería yo saber nada de Navidad. Tú conoces mi casa. Tu casa. Gracias. Me gustó mucho decorar. Nada. No quería nada. Entonces me dijo. Mira que Dios. Y dice. ¿Tú crees que a tu hermana le va a gustar que estés así? Sí. Te conoces siempre feliz. Ah. Pues está bueno. Entonces puse una mesita. Entonces puse una mesita. Hernández. Solo un poquito. Y ahí colgué la tofera. Y ya. Ya. Ese siguiente año sí puse. Me volvió a regalar otras esferas. Pero unas planas con los nombres. Todo. Y siempre está pendiente. Y. Te digo. Eso. Eso fue lo de mi hermana. Yo siento que. Que ella sigue ahí en la casa. Yo todos los días paso. Y donde ella. Donde ella falleció. Siempre le digo. Hasta mañana yo hice. Buenos días yo hice. Ya te vengo a despertar. Y aparte. Y aparte. Sabes que amigo. Y desde mi punto de vista. Que bendición. Tan. 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 Tan enorme. De que haya estado contigo. En sus últimos momentos. Si. De que le hayas tenido ahí contigo. Lo que pasó. Dios lo decidió. Y Dios lo decidió. Y yo creo que tú viviste tu proceso. En el que pudiste. Con el paso del tiempo. Entender. Y aceptar. Y fíjate una cosa. Como te dije. Con ella era con la que. En mi juventud. Era la más fecha que era conmigo. Era la que me seguía. Y yo fui la que me ha cuidado hasta el último. Ok. Entonces. Dentro de lo triste y malo. Es algo bonito para mí. Porque yo fui la que la cuidó hasta el momento. Las amigas de ella la lloraron. Como no te imaginas. Porque eran amigas hermanas. Y me decían. No es cierto. No es cierto. Y les decía yo. No sí. Porque yo tuve que vestirle. Rápido. Y pues ya estaban detrás. Que ya estaban ahí y todo. Y se dieron cuenta que yo estaba en depresión. Ahí conocí la depresión. Entonces me manda una de ellas unos mensajes. Le estuvieron texteando. En los días. Y dice. No amiga. Estoy muy bien. Estoy con los mejores cuidados de mi hermano. Si a lo que quiero mucho. Me quieren mucho. En este momento lloré. Lloré. Pero sí. Venga. Y se vale amigo. Entonces este. Pues te digo. Esas son las cosas. Y pues. La vida sigue. Y te digo. Yo la tengo viva. No te digo que voy todos los cines de semana al panteón. Pero voy en ciertas ocasiones. Voy a irle limpio. Platico con ella. Sigo que sus flores estén bien. Qué bonito. Voy limpio y todo. Y de paso. Me voy a dar la pluma de mi papá y de mis abuelitos. Porque ellos están juntos. Listo. Y los pongo. Y este. Ahorita pues la mayor atención. Para todo. Y es mi mamá. Tu mamá por ahora. Fíjate Carlitos. Te agradezco muchísimo. Que hayas. Te hayas abierto. Sí. De esa forma. Nunca te había visto así. Te lo agradezco enormemente. De que. De que lo hagas. Y es un ejemplo. Carlos. De lo que muchas personas. No conoce. Vivieron. O. Que les marcó de una manera muy trágica la pandemia en sus vidas. Sí. Definitivamente. Con una pérdida tan grande. Y te agradezco nuevamente de corazón que hayas compartido con nosotros. Pero bueno. Tu hermana. Donde quiera que esté. Te está vigilando. Te está cuidando. Acabo de soñar. Y que soñaste. Platicando. Soñé. Que andaba en una fiesta. Ella. Ella. Ella estaba en la fiesta. Pero yo no la veía. Ajá. Ella estaba ahí. Ajá. Y que yo me había llevado el carro. Sin permiso. Ok. Y luego después. Era otro carro. Era un. Un LTD de los días antes. Se fue grandote. Ajá. Pero no era de ella. Y la me decía. Como decía. Ay. Me haces tanto burlote. Nadie se dio cuenta. Y la me hagan. Es que se llevó el carro. Y que viene. Y que tanto. Y ya. Ya. Como que solapándome. Ajá. Y. Pero fue una revoltura de sueños. Que. Que es lo que más me acuerdo. Y que andábamos. En el carro. Pero que a la vez andamos caminando. Buscando la. La famosa fiesta en una calle empedrada. Ok. Pero al final de cuentas. Terminamos en el carro. No sé por qué. Pero yo sentía que mi hermana. Ahí. Andaba ahí en la bola. Ajá. Sino que hasta el último. Fue cuando la vi. Ok. Al último. Sí la vi. Y interactúas con él. A ella. Sí. 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 Y fíjate que esos sueños. Son como que una. Como que un abrazo al alma. Oh sí. Como que. Ah. O sea. La vi. Platiqué. Es como que un descanso súper 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 rico. ¿No? Sí. No. Es algo muy bonito. Es como que como dices tú te alimenta al alma. Y te hace ver que que ella está bien. Exacto. Que ella está bien. Exacto. Digo. No. Ella. Tú conoces mi casa. Este. Ella falleció ahí. Ella falleció ahí. Por cuestiones de higiene y todo. Yo cerré la habitación. La casa se. ¿Cómo le decían? Se desinfectó. Se sanitizó. Se sanitizó. Pero sí. Toda. O sea. Si tú ibas hasta el patio. El patio estaba sanitizado. Todo se cambió. Entonces. Aún así. Yo sellé el corto. Por casi o menos. No me digas. Nada más alcancé a sacar unas cosas de invierno. Y qué bueno que las saqué. Porque se vio un frío horrible. Entonces. ¿Pero por qué haces eso? ¿Con qué significado? ¿Querías? Miedo. Miedo en el. Que todavía estuviera ahí. Ese maldito virus. Ah. Ok. Sin embargo. La casa se volvió toda. O sea. Todo. Sí. Todo. Estaba empapada de. Y no. Otra vez. Otra vez. Cortinas. Todo. Paredes. Todo. Todo. Claro. Se tiran muchas cosas. Pero me quedó ese miedo. Ok. Y. Hace ratito. Entre broma y broma. Antes de la entrevista. Te decía. Yo veo algo. Yo soy muy. Será que a mí me gusta mucho lo paranormal. Me gusta mucho ver todo esto. Pero lo veo no con morbo. Ok. Me llama la atención. Ok. Me llama la atención las morgues. Todo el mundo me dice. No, esto es bueno. No me digas. No sabía eso. Sí. Me gusta mucho ver las morgues. Y cómo. 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 Pero yo no quiero estar con el muerto. Ok. Entonces. Cierro el cuarto. Y no dejamos que nadie me entrara. Ok. Nadie. Nadie podía entrar al cuarto. Vino una tormenta. Entonces. Esa tormenta nos dejó por muy buen tiempo ahí en Laredo. Sin luz. Por varios días. Sin agua. Sin muchas cosas. El agua se me filtró por las ventanas. Ok. El cuarto tenía en la ventana unos conectores. Y estaban unas cosas conectadas. Dije yo. Se va a hacer corto. Tengo que entrar. Entré después. No me lo vas a creer. Te vas a desconectar. Y buscamos para él. No es cierto, Carlos. Sí. Ahí es donde está escurriendo la mano. La tormenta fue impresionante. No me digas eso. Definitivamente te está cuidando. Yo digo que sí. Definitivamente. Yo digo que sí. Guau. Esa fue una de las cosas. Y. Una vez. Quiero. Yo me pongo en la cabeza. De que yo fui el que abrió la puerta. O sea. Yo vivo solo. Y llego y estaba la puerta abierta. ¿Quién abrió? Sí. Pues nada más entras tú ahí. Eso es. Después. No era miedo de que. Me va a salir un muerto. Me va a salir de muerta. No. No. Y si me saliera de muerta. La abrazaría. La abrazaría. No deja de ser mi hermana. Claro. Pero. Me dio ese miedo. Ese pánico de la enfermedad. Y vaya que. Mis hermanos. Mi coñada. Mis obvios. Todos enfermanos de COVID. Mi mamá. Ok. Y yo tampoco. Y que tú dijeras. Lo tuve asintomático. No. Yo nunca. Yo siempre comí. Nunca. Nunca. Sentiste nada. Yo pa' esto bronquios y yo nunca me enfermé. Jamás. Jamás. Ni el menor síntoma. Mira. Y no. Y que tuviste a tu hermana ahí. Se supone que tenías el virus ahí. El virus al 100%. 24-7. O sea. ¿No? Entonces. No. Nunca. Yo era de las personas muy cuidadosas. Desde que yo salía. Yo tenía ya el famoso tapete sin sanitizante. Le cambiaba el líquido. Las chapas de las puertas. Las llaves. Los sprays. Los gels. Iba y compraba la despensa. Iba solo. Todo lo lavaba. Terminaba de lavar. Limpiaba todo el área donde estuve. Al resto no te entraba en nada que no estuviera lavado. Lavado y sanitizado y todo. Lavaba hasta el jabón. No. No me digas, Carlito. ¿Qué? Los bolsos de jabón detergente. Los del líquido también. Bueno, es que sí fue una situación realmente bastante complicada. Y luego con lo que viviste, pues más, ¿verdad? Pero fíjate, hace rato comentaste algo. Que decías de que no lo superas. Y yo creo que son pérdidas tan trágicas para uno. Que realmente nunca la supera uno. Simplemente es aprender a vivir con ello y a sobrellevarlo. Y el paso del tiempo te ayuda a darte la calma. Te ayuda a entender muchas cosas. Y te ayuda a salir adelante. Sí, así es. Y te digo, nunca le decía yo, no te vayas, regresa o no. Al contrario. Me decían, no hagas eso porque no lo vas a dejar de estar. Y te hablo más de ella que de mi papá y de mis abuelitos porque fue algo que, no sé, lo viví más cerca. Claro. Lo viví más cerca. Lo único que hacía era de que toda la pandemia me enseñé a rezar y orar. Y pedía por las almas, pedía por los enfermos, pedía por el trabajo de todos, pedía por mis amigos y pedía por mis enemigos. Dije que estén bien y que sus diferencias, pues, que dejen que fluyan, que no se queden. Y si algo viene para mí negativo, déjalo que pase. Y pedía por todos. Yo creo que pedía hasta por los animalitos. Me enseñé a orar. Ahí ya le ponía su foto, un vaso con agua. Hubo un tiempo que perdía veladora. Pero es porque estaba yo ahí, en home office. Ahorita yo no te puedo dejar veladoras prendidas. Sí, claro. Es un riesgo. Entonces, sí, estoy ahí y paso. Y son de esos cambios positivos, amigo. Sí. Y paso, y ahora entro ya en la habitación, no me falleció. Y siempre estoy acostado en la cama. Y digo, ay, este es para allá. Este es para allá. Ahí vengo yo. Y ya te voy a poner la ropa que voy a guardar en el closet de aquí, este cuarto. Ahorita, ahorita, bueno. Para que sigas acostado. ¿Por qué ahí vive contigo? Porque ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está la ciencia. No que tenga el amigo imaginario, sino que es la forma en la que yo la mantengo viva conmigo, en mi corazón. Claro. No en el fanatismo de que no, te quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. De que no la dejes ir, ¿no? No, 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 no. Exacto, exacto. Para nada. Yo siempre le digo, si tú todavía estás en camino, sigue tu camino. Y cuando me encuentres, pongo otro vaso de agua. Pero tú ya estás arriba. Exacto. Tú ya estás arriba. Exacto. Entonces, pero nunca la detuve. Hubo gente que me mandó esos mensajes donde ella estaba expresándose a mí. Otra amiga, Nancy. También me mandó. Nancy Mondragón. Sí, Mondragón. Me mandó un video. Te digo que todo mundo se dio, mucha gente se dio cuenta de que yo estaba en depresión. Claro. Me cambié mucho la forma de ser. Estoy igual de loco. Me mandó una canción que yo no la conocía. Ella es cristiana. Y yo respeto todas las religiones. Ok. Y me mandó una canción. Yo no sé si sería cristiano, ¿no? Pero decía, no llores por mí. Déjame ir o no sé qué. Sí, 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 sí. Pues también es un momento. Cállate el moco tendido. Y ya después ya no. Pero eso te sana, ¿no, Carlitos? Sí. Sacar, sacar, sacar. Como ahorita. Como ahorita que veo que te abriste. Y dije, qué padre, porque eso te ayuda. ¿A qué te ayuda? No. Es que no habíamos tenido oportunidad de platicarlo. Realmente no nos habíamos visto desde hace un mal de tiempo. Sí. Mira, mucha gente cree que yo soy duro. O que por la cara que tengo de modelo. Soy egoísta, soy sangrón, soy mamón. No. Es como que es la careta. Sí. Pero de atrás de la careta tengo corazón de pollo. Ya. Ya lo comprobó. Oye, bien. O sea, te das cuenta de todo. Claro, Carlitos. Entonces, pero, gracias a Dios, ahorita lo he ido superando y todo. Me duele platicarlo porque vivo. Como que le escargo. ¿Ves? Pero, no, yo entro ahí a la casa y ahora con las perritas que tengo. De repente, con Matilda y con Chabela. O sea, a mis niñas no me les digan nada porque se borro de la casa la chingada. Me dicen, amigo, ay, yo no voy a tu casa porque están sus perras, ¿sabes? Pero yo le digo, no vayas. Claro. Ellas viven ahí. Es su casa. Es su casa. Y ellas se quieren cagar y me al espeldo de ellas. Y yo soy el que voy a limpiar. Así de que no vayas. Y entonces, este, Matilda, sobre todo, que es la mayor. Ay, me refiere como medio. Este, de repente estoy ahí con ellas y empiezo a ladrar las escaleras. Como que hay alguien. Sí. Y digo, ¿quién es? Le digo, tú, tía Gloria, ¿verdad? Le digo, ya la despertaste. Le dije, Gloria, vete a acostar. Vete a descansar. Vete a descansar. Y empiezo yo y ella se calla. Me diga. Que se calla. Pero estaba así mil, mil para cagar. Entonces le digo, yo le digo, sostengo un duende. Ah, por eso te dije. Acerrando comentaste eso. Pero yo no lo veo como duende. No, no, yo sé que no. Es tu forma a lo mejor de darle un poquito de... Gracia. De gracia, complicidad. De la gracia. Exactamente. Oye, Carlitos. Y bueno, fue un... Un episodio bastante duro y difícil para ti. Pero yo quería también preguntarte, cambiando un poquito de tema. En el aspecto sentimental, ¿cómo andamos, Carlitos? Platícanos. Más solo que nada. No, ¿tienes pareja ahorita? Nada. No, no tengo nada. Tranquilo. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué? Yo digo que ya me puse a estar solo. Ok. Ya me puse a mi privacidad. Ya me puse a estar solo. Pero si yo quiero andar en mi casa en calzones o en calzones. Bueno, con tu pareja también podrías andar en calzones o sin calzones, es más. Y la mitad de calzones. Me gusta el otro también. Sí. Me gusta la lencia masculina. De encaje no. No, no, no se me hace en esta parada. No, de encaje no. Oye, Carlitos, y quiero aprovechar a preguntarte. Digo, obviamente tú siempre lo has hecho público en tus redes sociales, en cuanto a tu homosexualidad. En tus tiempos, ¿cómo fue salir del clóset de Carlos? Pues yo no sé si estoy adentro o estoy afuera de mi perro. No sé si sigo. Yo siempre les digo a todos. Haga aquí en su culo. Haga lo que quieran. Sí, 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 claro. Mientras que yo no tenía menta contigo, sin tu teléfono, pues yo ahora todo está perfecto. Sí, 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 pero sí hubo algún momento en el que hablaste con tu familia, con tus papás, con tus hermanos. Con ninguno, con nadie. Con nadie, de ninguno de ellos. O sea, ellos con el paso del tiempo lo sobreentendieron. Se les hizo la costumbre de estar me diciendo, carán, alguien hay cariño, ¿no? ¿Y cuándo estás? Y yo volteaba y miraba a los hermanos y me decía, tú, ¿cuándo estás en el caso? Tú estás en el caso, tú, ¿cuándo estás en el caso? Ok. ¿Sí? Ahora, los que se ven no se juzgan. Ajá. Estás viendo que yo traigo las hinchas legis y luego todo desde el joven traigo los pantalones embarrados con las hinchas trepadas y todo. Y las camisas bien estalladitas cuando se vio el paso del libro. O sea, ¿qué le tiras? No, no. Sí, sí, sí. Pero a veces, digo, sí hay o habemos personas que sí nos crea como que a lo mejor o necesidad o el gusto como que de hablarlo, ¿no? Por eso te preguntaba a ti, pero bueno, así como tú, hay otras personas que igual siempre me han comentado eso, ¿no? O sea, nunca se habló. Se sobreentiende. Se sobreentiende. Se sabe. Y no es un tema familiar como que se platique de... En la mesa y todo. Exactamente. No, acá se cuenta que si les empezó a quitar esa costumbre, estánme preguntando. Pues obviamente yo soy una persona que vive solo, en el tiempo solo, soy independiente. Desde hace muchos años. Entonces yo me compro la ropa que yo quiero, yo voy a dormir, yo quiero. Ok. Yo tengo las amistades que yo quiero y las que no, pues simplemente, no que las haga un lado, sino que las dejo que es lo ella. Y les digo, no eres para mí. Sí, sí, les digo tu camino. Claro. Eres, perdón, ¿eres de pocos amigos entonces? O sea, ¿eres selectivo con la gente que entra al círculo de Carlos Baeza? Se puede decir que en lo que es como hombre, sí. Ok. Hombre, como hombre, sí soy más selectivo. Soy más ojete. ¿Por qué? En pocas palabras. O sea, ¿en qué términos, digamos? ¿En qué términos? Porque como que en el ambiente hay mucha competencia también. Ok. Y de repente hay esa activencia. Ok. Yo soy muy relajido. A mí me gusta estar acá abajo. Sí, me gusta andar bien arreglado. Yo siempre pongo, ahorita me ves aquí porque pues obviamente vengo llegando de viaje. Mañana a la mañana, salgo de viaje. Tengo frío. Entonces, tengo frío. Entonces, pues me dejé así. Nomás vi la clave y me cambié y todo. Pero en la casa de ustedes, tú ves mis publicaciones y nunca me vas a ver desarreglado. Sí, claro. Siempre salgo en cambio. Todo un catrencito, Carlitos. Todo un catrencito de lotería. Entonces, como yo soy de esa manera, mucha gente como que de repente quiere invitarme o quiere estarte bufando. Y les digo yo, ¿qué te preocupa si yo me baño en la mañana y en la tarde de mediodía y me cambio de ropa? Claro. Aparte tú, si tienes calzones limpios. Claro, claro, claro. Y si yo me quiero arreglar así es porque a mí me gusta andar así, a mí no me gusta andar así arreglado. Ajá. Sí, tú ya lo dijiste. Y dices, ay, que vengo a tu casa y que la tienes bien arregladita y que yo, mire, me vale bien. Eres tú. Es tu vela, es tu entierro, es tu muerto. Allá. Claro. Y es la mejor manera de vivir. O sea, imagínate que te estuvieras mortificando o viendo, criticando lo de los demás. No. Qué flojera. Qué flojera. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, ya le digo, si tú estás a gusto así, eso. Yo nada más te produjo desde que quedan las pequitas negras del piso. Me dices que no sé qué suena así. Y le digo, ah, ok. Y luego me metí en los zapatos de... ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Así como las señoras de antes. Sí. Limpiando. Con el plomero. Así. Y estoy así. Nada más, aquí tengo mis áreas débiles. Acumulo muchos papelitos de recibo, notitas y todo. Y ahí los guardas. Y lleno de papelitos por todos lados. Sí. ¿Y para qué? No sé. ¿En tu mente qué es? No sé. Nada más tenerlos ahí. Y digo, pues si me gana, si se te paga, no sé qué. Ahí está el recibo del año 2021. Ajá. Y así yo, ah, igual. ¿Para qué me crean? Sí. Y luego, son muchos de garras. Ok. No pintaré la casa de esas y los trozos, los trozos los tengo que hacer. Tengo que poner las billetes para que se cierre la puerta del trozo. En serio, llenísimo. Llenísimo. De prendas que imagino que ya ni te poles. Y es que de repente agarro la maña como muchos de que, ay, esta camisa. Y te la pone, 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 pone. Ok. Y si como una camisa que está muy bonita para mi gusto o que tiene un detalle muy vistoso, me la pongo una vez y ya no me la pongo hasta que en un año y medio. Y busco que la moda sea neutra del corte. Ok, no, no, no. Es que eres todo un caso, Carlitos. ¿Toda una Miranda Presley, Carlitos? Sí, me parece que es Miranda Presley. Miranda Catalina. Oye, Carlitos. Y, bueno, ya platicamos un poquito acerca de ese rollo que ahorita andas tranquilo, ahorita no hay pareja. No hay ninguno que le llegue a Carlitos. ¿No? Sí. ¿Es exigente, Carlitos, al momento de querer entablar una relación con alguien? Sí. Yo quiero a alguien que no me esté diciendo, ay, tu trabajo no me hace en esto, pero ahorita me digo, ¿me puedes depositar un saldo para ayudar a ver? No. Claro. ¿Quieres teléfono? Trabaje. Claro. ¿Quieres saldo? Trabaje. Yo no voy a andar manteniendo pasos a la sureda. Exacto. Y si voy a estar en pareja es porque los dos somos trabajadores, los dos somos independientes, un fin de semana en tu casa, un fin de semana en mi casa, pero yo no te quiero vivir en mi casa. Mi casa es mi templo y es mi lugar de fin, mi privacidad. Donde yo pude llegar y aventarme un pedo a mis anchas y cagarse de hondo a mis anchas. Así lo digo. Así como es, Carlitos. Yo no he visto que una princesa no se vende un pedote. O una reina. O el maricón más chulo se vende un pedote. ¿Sí o no? Es que así es, amigo. No me pediste que hablar de algo. Amigo, así es. Que seas tú, Carlitos. Exactamente, amigo. Sí, sí, sí. Ok, entonces estamos hablando de un Carlos que defiende su espacio. Sí. Y no crees que llegue algún momento, pudiera ser, que encuentres a alguien de quien te enamores tanto y que a lo mejor digas, bueno, o sea, crecí con poquito mi espacio. Pues puede ser. Pudiera pasar. No estoy cerrado. Exacto. Pero sí, yo creo que entre más viejos se vuelve uno, más arisco se vuelve. Pero también tiene el otro lado de la manera, dices, cuando estoy quedando solo. Sí. Y tú vas a tener que tener a alguien que me cuide o que yo cuide también en un determinado momento. Exacto. Si el amor es verdadero. Exactamente. Pero ahorita el amor está muy, muy, este, de inteligencia artificial. Ahorita que hablas, ahorita que hablas, ahorita que hablas de quedarse solo, ¿tú has sido de esos gays que en algún momento como que quisieron tener un hijo? Sí. O sea, sí, 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 sí lo hubieras querido. Tenerlo, tenerlo tú, o sea, o adoptar, o... No, tenerlo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? No, no, no se hizo. No, no, no se hizo. Me fue el tiempo. Ahora sí que compañero de la gente se me fue la juventud. Todavía disparo. Todavía disparo, todavía tuvo barro. ¡Ay, fue la chica! Bueno, pero, o sea, sientes que ahorita ya no es momento como para tener un hijo. No. ¿Por qué? ¿Por tu edad? Por mi edad, por tus ideales. Si yo tenga 60 años, él apenas va a tener 10 años. Sí, sí, claro. Entonces yo ya voy a estar bien. Pero podrías tenerlo. Podría tenerlo, a lo mejor. Podrías tenerlo, sí, ok. No digo que no. No sé, no me veo como pareja con una mujer. Sí, sí, sí. Ahora, yo no tengo nada en contra de las mujeres. Yo lo digo y lo sostengo. Soy gay, pero para mí la mujer es el ser más bonito del mundo. Que no se arreglen y que de repente salga una folclórica con un lenguaje medio tóxico. Esa ya es otra cosa. ¿Sí? También hay hombres iguales. Sí, claro. Pero sí, a mí me llama mucho lo que es una muchacha que se maquilla ligero, que se arregla su cabello, que siempre está con la tendencia. No digo de los pelos parados porque es así de la tendencia loca, así de fin y lo preliminado, este tipo de aquellos años. No, que se arregle bonito de toda la tendencia. Que se usen vestido, falda, pantalones, o estaconchitos. Que de repente anden en tenis. O sea, una mujer bien vestida, sin ser extrafalaria. Sin ser extrafalaria, sin que caigan lo vulgar. Ah, ok. A mí no me gusta ver una mujer. No tengo, vaya, no quiero decir que estoy en contra de las mujeres, pero no me llama la atención en una mujer que tiene unas chiches así infladas. Y que se ve el chiches así, y todos los labios así sonidos de gallinas y torcidos. Y todos los labios así. Y yo digo, ¿y esa qué? ¿Por ahí come? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Por ahí come? Y yo, los chichillos así, de globo, de payaso, de crucero. No, esa cosa, un cuerpo bonito. Bueno, pero dices que te gusta desde un punto de vista como una persona que ve a una mujer y punto. No que te llame la atención. No que te guste. ¿O si te ha llegado a gustar a una mujer? No, si me ha llegado. ¿Como hombre? Sí. Pero tiene que ser un sexo sexual. Pero, a ver. Ya te puse a temblar. No, no a temblar, sino que ya me estás como que sacando de onda. O sea, ¿te gusta en el aspecto? Feminista. Exactamente. A mí no sé que sean temblar. No, no en un tono de una bisexualidad, no. No. No, cero. Cero. Ok. O está como mujer, como femenina. Exacto. Me llama la atención y digo, qué bonito está. Ya, ya, ya. Y como lo decía hasta hace rato, que si quisiera yo tener un hijo con ella. Ya, claro. Con ella. Yo no quiero tener ninguna guarda. Ninguna placa. Ninguna placa esté buchona. Sí, sí, sí. Vaya, la mamá del hijo que tú hubieras tenido, tú hubieras elegido a alguien con esas características. No. Basta decir que, uh, es que no quiere nada. Pero el prototipo de esta muchacha, ¿a ver, Jimena Navarrete? Ah, claro, guapísima. Para mí es muy perfecto. Claro. Yo, bueno, con ella sí. Entonces, Jimena es como que tu tope. Sí. Es el tipo. No, pues no quieres nada, Carlitos. Sí. Tíralo. Yo te dije que no están bonitas. Bonitas. Y así bonitas son clientes. Ya, ya, ya. Ella me gusta. Ya, mira. Por ejemplo, está la que también fue en México, Susana, no sé qué. La que sale en Televisa. Susana. Se llama Susana. ¿Susana? Sí. Ah, no, ella no la ubicó. No me gusta. No. No, ni tampoco la que sale en novelas. Ok. No, también. Que también fue de señorita, no sé qué. Ok. Todavía la que ahora está en la que se metió, Guzmán. La Vanessa Guzmán, que ahora es fisiculturista. Sí. Ella todavía se me hace bonita. Sí, 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 claro. Ella me hace muy bonita, se me hace alta, muy elegante y todo. Una cosa es que sale con papeles, novelas y así, pero ella se me hacía muy bonita. Oye, Carlos, ahorita que mencionas acerca de la belleza de la mujer, que obviamente tienes unos parámetros bastante altos y que hablas acerca en cuanto a el modo de vestir, lo que te llama la atención. Si no hubiera sido, eres contador, tienes tu carrera de contador y aparte eres instructor. Si no hubiera sido ninguno de esos dos, ¿te hubiera sido por algo de la moda? Sí me gusta la moda, pero no me veo como diseñador ni nada. ¿Qué te hubiera gustado ver? Algo que se refiere a la iluminación. Por ejemplo, ahorita a mí me gusta ver entrar a los edificios modernos, ver toda la iluminación. Ver a un museo clásico rústico con los alanditos colgando el foco, tenue de luz media y todo así. Los candiles antiguos, fanático a morir de todas las casas, las casas antiguas y los pechos antiguos. Digamos que el diseño, la arquitectura. Ah, es que yo no sé todavía aterrizar qué es lo que yo quería hacer, pero me gusta mucho la iluminación. Y me gusta mucho lo que es las construcciones antiguas. A mí me gusta una casa de cristal. Sí, es muy moderno, lo que tú quieras. Y como los chinitos que salen de que se cuece y luego... No, no, no. Y ponme la caseterita antigua. Ok. Y yo sé, para que yo no tendré que estar ahí, aunque si meto las patas y ya sale limpio. No, yo agarro el estropazo y me traigo las patas. Ok. Yo soy así. Ya, ya, ya. Más práctico. Sí. Y más a la antigüita, obviamente. Más a la antigüita. Totalmente. Yo veo un carro... Tú ves mi Face y me sale en carro. Así que luego el móvil Delta y quién sabe qué, del 88 y del 70 y tal. Ahí estoy... Ahí te acabo de ver un autobús olímpico, de los que habían antes. Ajá. Y le digo al taxista, miren el autobús. Y si yo me subiese con un trajo, ve. Y mi Face está que sale en el autobús. Y yo digo, no suegue... No, me gusta todo eso. Mira, pues sí, es realmente algo... Bueno, es algo no tan aterrizado, porque... Te digo, como lo platicas, es como una mezcla entre diseño, entre arquitectura... Sí, me gustan las cosas antiguas. Ajá. Sí. Me gusta ir a una casa que esté antigua, que tenga todo el entorno antiguo. Antiguo. Pero me gusta también que si esa casa tiene una combinación con iluminación moderna, que lo sepa combinar. Que resalte, ¿no? Que resalte, que le cambie ese tono a la casa antigua. Ok. Eso es lo que me gusta. Ok, bueno. Sin embargo, yo creo que tu carrera como instructor fue lo mejor que pudiste haber elegido. ¿Te acuerdas que en ese respeto usted decía que no me gustaba fútbol ni nada más? Ajá. Ajá. Como si estuviera en la secundaria en la educación física. No, porque no quería correr. Odiaba, sí. Odiaba, me caía bien gordo lo que eran los altos y todos los competencias que viven. Luego me metieron en voleibol y terminaba con los brazos todos hinchados de las pelotazos y la cara. Y luego no, pues, ya no iban en dónde meterme. Y luego me metieron a básquetbol y era una chaparra y nomás servía a perturbar. Como cuando andaban corriendo, me atrapalizaba. Ya tengo que... Ya, ya no vas a acabar. Sonar el pitero que se chingañó en el salón. Ajá. Odiabas lo que tienes que explicar. Oye, ¿y te ponían cero o te ponían diez? No, me ponían la calificación. Que era porque, pues, por decir, ah, ¿sabes qué? Pues, sí participó todos los días, iba a los partidos. Sí corrían, que se quedaba el último. No, eso ya era otra cosa. Pero estaba participando. No me podías poner otra calificación negativa. Ajá. Pero, vaya, a esto va. De los instructores, siempre soy bailador en los tiempos. Ok. Eran las fiestas de la secundaria y yo era el primero que estaba. La fiesta era a las diez de la mañana y yo ya estaba a las ocho de la... Ahí era la puerta del salón. Pero no. Ah, ni llegaban los del sonido. Y yo ya estaba con mis cupones de las copas. O sea, que el baile ya. Ya lo traías. Oye, Carlos, y ahorita se me ocurrió la pregunta. ¿Cuándo es...? A ver, estudiaste como contador. Empezaste a ejercer como contador porque dijiste que estabas en un banco, cuando trabajaste por un banco. ¿Cómo es el acercamiento? ¿O cómo entra Carlitos Baeza al mundo del fitness? No, yo entré antes. ¿Antes de ser contador? Empezaste a los diecisiete años. ¿Empezaste como alumno o como maestro? Como alumno, pero luego, luego me metieron. ¿En serio, Carlos? Porque yo ya iba con las pilas de cómo bailar y todo. Y como yo andaba mucho en tiempos... ¿De qué año estábamos hablando más o menos? Tenía diecisiete. ¿Más échale? Estaba como en el ochenta y dos. ¿Ochenta y dos? Más o menos. Ok. ¿Y ahí ya empezabas? Sí, sí, sí. ¡Guau! Carlos, ya son bastantes años. Ya, ya andaba bailoteando. Yo te digo que tengo cuarenta años. Cuarenta años. Y platícanos un poquito a... ¿Cómo llegó todo eso? Bueno, te acuerdas que te dije que estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Ajá. Ahí empezó toda mi travesía. Dije, bueno, me voy a ir a Monterrey porque yo pues lo relacionaba más con arquitectura que en la uni de equipo. Ok. Y me vengo con toda la ilusión del mundo. Nada me mandaron a la prepa nocturna. Porque el año que yo entré a prepa aquí, no hubo normal de maestros. Ok. No curado. Pues todos esos alumnados se jugaban a la prepa. Me tocó allá por donde está Mitras. Ok. Que son dos. Sí, sí, sí. Me tocó una prepa que estaba por ahí. Tenía que atravesar como un terreno donde jugaban un llanito al que les decían para jugar. Tenían que atravesar para llegar a esa prepa. Pues entraba la... Acá sí me agarré la correcta. Este... Entraba creo que a las seis, a las siete. Salía como a las once de la noche. Siempre me perdía para llegar a la casa. Porque me correteaban los perros y agarraba por otras calles. Y yo andaba perdido. Andaba Carlos con otros miembros de ahí también todos perdidos. ¿Y para dónde vas tú? No, no, porque yo iba para allá y para el patio y todos ahí perdidos. Y ahí era un punto en el que vivía con unas tías, así les decía. Las viejitas, como por decir esta Salita García, no se señalaba. No se señalaba. No se señalaba que se pedía Salita García. Y estaban en la casa y sepitas de las pensiones. Y como están en el que vivía que tanto. Pero era demasiado. Y yo me sentía abrumado. Y no me daba pena porque el baño estaba como que así en un traspatio muy bonito, así adornado. Pero la puerta era puerta de cantina. Eso es así. Entonces, pues te veían las patas cuando estabas ahí zurrando. Y yo de... ¡Ay, no! Casi, casi zurraba así. ¡No, no! No, una vez estaba ahí y pues... ¡Ay, yo no sé! Se quisieron los libros y vamos a sacar el macarrón. ¿El qué? El macarrón. Y yo, vamos a sacar el macarrón. Y yo, vamos a sacar el macarrón. Y yo, uno que se sube y empieza a carbar a hacer una alacena. Y sacan una caja de macarrón. Y ya, seguían la mía. Y que la cocinen. Pues, ¿cómo no se veían? Y yo, oye, esta pimienta molida que es. Unos garujitos, garujitos chiquitos. Ya tenía yo salir. No, pero... Y yo... No. Dije, esto ya es mucho. Dije, ya va. Y ya me regresé para la D, ¿no? Entré a la prepa 1, donde te rapaban como novato. Ok, rapaban. Y era de 3 años. Y yo, mis amigos estaban en la de 2. Ajá. Pero no, 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 no. Yo no quiero estar en esta prepa. No van a rapar. No, este, total que la sociedad del humano había perdonado esa novatidad. Y no te iban a rapar. Ok. Entonces, dije, bueno. Me meto ahí para terminar el primer semestre. Y me quedo ahí. Pero ya estaba con la mirada de una a la otra prepa. Ok. Y me dijo, no, no. Que sí. Que no, que no sé qué. Y el director, no, que mire, que aquellas prepas. Y dice, diga lo que diga. Me voy a salir. Entiende que yo no sé cómo le van a hacer. Me salí y me fui a la otra. O sea, que desde ahí ya era poliestudio. Y me fui a la otra prepa. Me sigue todavía. Salgo de ahí. Y me digo, déjame ver el intento. Ah, para empezar. ¿Cuándo vine a... Ah, no. A Jenny. Me vengo con otros. Con Ismael, que en parte está en una mía de la secundaria y con Salvador. Y nos vinimos para acá, para Monterrey. Y uno iba para la mecánica. Ajá. ¿La facultad de mecánica? Sí, sí. Y Salvador y yo íbamos a la de dibujo. De arquitectura, perdón. Pues era la facultad más pequeña. Y nos dijeron. No, pues este, no hay oportunidad. Que hasta un año, un año y medio. Y los otros, porque son por años. Y no sé qué. Y nosotros, sí, no. Está bueno. Pero se pueden ir a la de físico-matemático. Y ahí, pues en un semestre, sí. Pero los cambian para acá. Duré una semana. Y mi amigo también. No, llegué a la primera maestra. Los números naturales es 1, 2, 3, 4, 1, 1. Números pares, 2, 4, 0. Números 15, 3, 4, 0. Números 15, 3, 4, 0. Números 15, 3, 4, 0. Y luego llegó otro. Aquí el 0 es igual a 2. Porque quién sabe qué tanto está? Un 2. Y dije, esto está bien fumado. ¿Qué fue? Y luego estaba la laboratoria. La que nos ayudaba. Pues si teníamos una machorrona de miedo. Con madre. Tronchatoro. ¿Eh? Tronchatoro. Sí, así. Sí, así. ¿Vamos muchos que necesiten? No, 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 nada. Y luego estaban, ¿quiénes se van a graduar? Y los dice, venga, por favor. Y luego estaba el edificio así como una placita en medio. Aquellos dos que están ahí arriba son los que se van a graduar. Y yo de toda la parvada que estaba abajo. Nada más dos. Dos. Dije yo, no, tío. Yo me voy a sacar. Y no, no, ya me regresé para allá. Y ya fue cuando me metí a la facultad de comer. Y que ya, no se sabe de Dios. Pero eso, ¿tú qué edad tenías cuando eso? Ya tenía como unos 17, 18 años. Entonces, ¿ya estabas a la par con la intención o ya? Ya estaba en clase y todo. Ya estaba en los gimnasios. Ya estabas trabajando. Ya estabas en eso. Y en ningún momento fue como que, sí, por aquí me sigo y dejo mi carrera. No. Tú ibas como que en la mira de llevar ambos. Sí, sobrellevarlos y de hecho los llevo ahorita, los cojo a volumen y bien los dos. Ok. Pues precisamente, por ejemplo, ahorita acabo de trabajar en home office. Voy adelantado en la presunción en mi trabajo. Entonces yo pido un permiso y me lo harán. No abuso tampoco. Ahorita estoy contigo, estoy contigo. Mañana en unas horas me voy para Cancún para estar trabajando allá. En Playa del Carmen. Y voy en Cancún. Luego me regreso. El siguiente fin de semana, trabajo la semana. Vuelvo a pedir parte del viernes en la tarde. Vuelvo a Tampico. Tengo un taller el sábado. El domingo me van a entregar una presión. Ok. Lo de fitness a nivel estatal. Ay, qué padre. Y otra vez. Y me regreso el domingo en la noche para la necesidad. Puro viajar, sí. Yo tengo tus redes sociales. Puro trabajo. Así es. Entre semana trabajando como contador. Tus clases en tu academia. Fin de semana viajas y viajas y viajas. Certificas, masterclass. Yo tomo cursos. Acabo de tomar, ahorita acabo de tomar un curso este fin de semana pasado. El antepasado estuve disfrutador en un evento de Cíntico-Protectivismo. El otro tuve yo un taller. Y todavía antes de ese tuve otro módulo también. Qué padre. Entonces no he tenido un sábado o un domingo que yo dije. Que descanses. Voy a decir, me voy a quedar a ver las películas de Teodistos Hernández. No, ni eso. Pero te encanta. O sea, te gusta. Te gusta estar en movimiento. Sí. O sea, realmente sí te... Sí, porque les digo yo a los instructores y a todos los que están ahorita, muchos son buenos, otros no tan buenos. Pero les digo, si no tienes otra carrera, algo que te dé también una solidez, llegar a un punto en el que se cansa el caballo. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. Ya de grande, ¿cómo vas a trabajar? ¿Quién te va a contratar? Que parece algo negativo, pero es realmente muy real. Entre más viejo se pone más difícil. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, al menos. Y ahorita, Benito, yo tengo mi trabajo. Ya me hice al aro. Te digo, no es presunción. Yo trato de ir adelantado. No me gusta que me estén preguntando por el postre. Ok. Entonces antes de que me pregunten, ¿qué es lo que vas a querer? Ah, no. Me he quedado. Me he quedado. Y así como que me he chingado. Sí, sí, sí. Los odio a todos. Así les digo, en la oficina les digo, los odio a todos. No se me parecen aquí. Y luego se ponen aquí. Y yo le digo, ¿qué quieres? Yo le digo, ahorita fue el que me está haciendo en la entrevista. Yo le digo, ¿qué quieres? No me van a quitar el tiempo. No, y es cierto. Me lo estabas platicando antes de que iniciáramos la entrevista. Sí. Oye, Carlos. Pero ahorita platicando, fíjate. Ahorita platicando de... De tu carrera como instructor. Y a lo que yo veo que publicas en tus redes sociales. Yo te quiero comentar y a la vez preguntar algo. Yo siento o veo que tú eres territorial. Veo que eres un poco celoso en cuanto a tu zona, tu área, porque la has trabajado por muchísimos años, porque te avala, obviamente, una federación muy, muy importante. Y ahorita nos vas a explicar un poquito de eso. Pero sí he visto que en tu entorno sí eres como que... ¿Territorial? Sí. A ver, explícanos por qué, con quién y cómo está el rollo. Dale, dale, dale. Me lo he hecho jabón. Y de café, espuma. A ver, sí. O sea, supongo. A ver, esa que se me entriste en los dedos. Mira, territorial en el sentido, como bien lo dijiste. Nuevo Laredo y varias de las regiones, nadie me ha trabajado. Ok. ¿Por qué? Porque todo el mundo se sentía en las grandes urbes, lo que tú quieras. Y nosotros de allá veníamos para acá, veníamos para México, veníamos para Badajar, para Estados Unidos. Ajá. Pero nadie me pelaba la dedo. Entonces a mí me ofrecen trabajar en la Plaza del Laredo y todo lo que está en la región. Ah, bueno. Pues fue un boom. Y siguió siendo por muchos años. Territorial, sí. Sí lo peleó, porque yo lo forjé. Yo soy el único al que en Laredo y en varias partes de San Maripas me dicen profe, me dicen máster, o me dicen teacher. Y va cualquiera y le dicen por su nombre. ¿Sí? Entonces parece que no, pero ahí ya te dan tu valor. Segunda, ¿por qué soy territorial? Porque vienen sobre lo que ya está trabajadito. Y nomás quieren así como que peladito en el mojo. Claro. Entonces le digo, no, chingate. Chingate también, pica piedra, como yo lo piqué. Claro. ¿Sí? Otra de las cosas. La gente, tú sabes, hay mucha gente que es de que, ay, hasta que trajeron algo que es de verdad. No, sí, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que tú no tienes dinero. No tienes con qué pagar para ir a hacer un curso allá. Ok. Eres pobretona, jodida. Ok. ¿Por qué también eres naca? Porque te gusta un instructor balín que nada más va de una de las verijas o la cola. Pero de fitness no tiene nada porque está más guasajón que nada. Todo mandajo, todo estripón. Mira. Fitness yo. Soporten. Estoy hablando de nervios así. Claro, claro, claro. Y la otra es algo que me realiza el hígado. Es de que, por ejemplo, yo he ayudado a tales suripantas, las mises, las que tienen escuelitas, que ni siquiera están en el reglamento de una escuela, ni cómo se ha registrado la escuela. Ni siquiera han terminado prepa. Pero son las de la escuelita. Ok. Y que piensan en ti. Yo por qué te entiendes. Piensan en su bolsillo, en su panza. Y ahí van y me les duro en la fila. Y ahorita primero entran con el lado feminista. Esa las gana. La otra. Primero me hablan a mí llorando. Ay, no, no me dejan trabajar. Dios, mira, profe, que quise de qué tanto. Les abro, les doy la oportunidad, les explico cómo trabajar. ¿Sabes lo que hacen las estúpidas? Perdón. Les mandan correos por abajo del agua a mis alumnos, a mis contactos, que si yo estoy cobrando en un determinado momento, por ejemplo en la pandemia. Ahí se tapó una. Que es de lo más deprolable la mujer. Y no hablo que por el hecho de que sea mujer, sino que por ser pegado también del judo. ¿Cómo me estás pidiendo ayuda y luego me estás echando tierra por debajo? Sí, claro. Es contradictorio. No, 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 no. Ok. Me mandan los correos. Te los reenvían. Te los reenvían. Ok. Entonces, yo ya tengo los pelos de la burra en la mano. Ajá. Y yo sí te puedo decir. Exacto. Tengo tres pelas conmigo. ¿Por qué estás haciendo eso? Ajá. Pero no, no, es que no, yo no soy, no, maestro, no sé qué, Dios. Ay. Entonces me hago el, me hago el sordo. Oye, profe, para hacer un curso en línea con unas chicas y que no sé qué tal. Ah, sí. Ok. Empiezo el curso. Mándeme el manual. No, no puedo mandar. Te voy a mandar la guía nada más. Y tú listo en el manual. ¿Por miedo a qué? No, ¿cuál miedo? Por la certeza de que se los coje. Transcriban o... Sí. Sí, claro. Sí, porque es excelente para copiar. Sí, sí, sí. Y si no va a ella, te manda alguna luna de ellas y luego el 17 de la mano dice el culo. O sea que tienes que estar bien alerta. Tienes que estar en la mañana 40 años en esto y ya sabes. Sí, claro, claro. No digo que todo son así. Pero sí hay casos. Lo que te ha tocado a ti. Lo que me ha tocado a mí. Lo que me ha tocado a mí. Esas son las peras que traigo en mi canal. No generaliza, simplemente es lo que te da la experiencia que se le da. Entonces la meto al curso, si estamos. ¿Y cómo le hago yo la cachita de guante blanco? Empiezo a yo a cuestionar, ¿no? Sí, empiezo yo. Entonces de los temas que ya que ya que viéramos, pues yo se los puse en la guía nomás a mí. Pero el momento en el que yo empiezo a hablar, no vas a comparar una trayectoria tanto en didáctico como en lo profesional, como en todo el ambiente en el que yo me muevo. Empiezo a hablar en otra terminología y empiezo a cuestionar. Empieza a ver fundamental esto. ¿Qué me platicas de esto de lo que acabo de decir? No, no te pregunte eso. Y es la otra. Entonces ya cuando llego con esta persona le digo, a ver, dime esto. No, pues ese todo. No, 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 no. A mí no me quieras dormir. Quiero que me diga lo que te estoy preguntando. Ya. ¿Sí? No, es que no. Yo te pregunté por eso. Yo te pregunté por días de la semana, no por números romanos. Ok. O sea, me la empecé a acorralar en los grupos y pues me agarró una cirra y... Pero ese se lo hice por objeto. Sí, claro. Entonces le exhibí en los grupos. Como dices tú, cachetada con guanteo blanco. Y no sabía qué contestar. Ok. Entonces, estoy en una cena en diciembre y estoy con estas tres personitas, con el clan de las momimandas. Y les digo yo, ay, ya dije la barca. Me vale. Y estoy conviviendo con él. Y el brin y si cachetada, no sé qué tal. Al siguiente día la hacen la publicidad. Guau. Y yo, ¿cómo? Y no, es que ahora sí viene lo bueno que por mí me dice. Y le digo, ¿cómo te pones? Ay, bueno, no, nunca la... ¿Cómo te pones a decir por la clase y volvido a decir? ¿Sabes? Está bien frío aquí. Este, entonces, les digo yo, ¿cómo se ponen a decir estupideces cuando todas y cada una de ustedes han sido favorecidas tanto en crédito para los cursos como en apoyarlas en sus clases? Ir a visitarlas y todo. Y todavía me están diciendo eso, de que saben que con su pan se lo comen. De la que le guste la mierda que se la den en tacos. Allá vayanse bastante en el pano. Es fecha y ahora, desde que se juntaron con esta señorita, señorita, que no han podido salir ni a dar una clase a un parque. Ok. Como protagonistas. Ok. Me vienes y me das una certificación con la moneda esta de niños y me la llevas una carmel del municipio. Una carmel. Pues entonces yo voy y certifico en una efectividad del día del niño también. Sí, 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 claro. Ya, te estoy certificando porque yo estuve jugando con los niños. Claro, claro, claro. Ahí te das cuenta que la persona no tiene estudios, tiene una facilidad para manejar y envolver a la gente. Oye, Carlos, pero a ver, pero entonces, o sea, sí, 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 sí existe un Carlitos Baeza que sí acepta, digamos, la competencia. Sí. Siempre y cuando sientas que sea por gente preparada, digo, por lo que tú estás mencionando, siento como que es gente que está fingiendo o tratando de armar algo que realmente no tiene forma y no lo hay. Sí, pero si llega alguien con experiencia, porque yo me acuerdo de los años que tengo de conocerte, que tú en Zumba siempre has sido muy llevadero con todo. Y llega un instructor que estaba de moda en aquellos años y tú ibas y, o sea, siempre ha sido como que muy participativo, siempre ha sido como que muy. Entonces, ahorita como tú estás explicando la situación, sí es como que no estás de acuerdo con el procedimiento y lo que quieren vender cuando no es así, que es en lo que no estás de acuerdo, ¿no? Exactamente. Y todavía aunado a eso, de que no tienen el perfil, ni los estudios, ni la preparación como debe de ser, todavía te echan tierra. Sí, claro, ya es como que jugar sucio, ¿no? Sí, de que, oye, te estás cobrando este informe. Ok. Y empiezan a armarse por ahí. Sí, son tácticas que al final de cuentas no son honestas. Sí, acuérdate de lo que dicen muy bien en el Facebook, de que no malbaraces tu trabajo, porque a ti te ha costado. Si es barato, ¿por qué todo el mundo no lo hace? Claro, claro. Si fuera barato, todo el mundo lo avienda, pero como es algo costoso, no cualquiera lo hace. Exacto. Ahora, aparte, si esto se hace por convicción, no por ambición, sí, debemos de tener cierta ambición, pero no es ambición de una fama de burbuja. Sí. Tiene que ser una fama con solidez. Claro. Paso firme. Ir aprendiendo. Yo voy, si tú te metes a alguien, yo voy. Yo he traído gente para acá. Desgraciadamente traje esta persona, porque por la big dinámica sustrable y todo. Te llega un punto en el que en la segunda vez, yo, ¿por qué es lo mismo de la primera? Toda la tercera es lo mismo. Pero ya de ahí empezó ya se viene la pandemia, todo esto. Y dije, caray, y ya empieza esta situación. Dije, bueno, ¿qué quieres vender chicles a canes o qué? Claro. Y pues ahí me la tuerzo. Sí, sí, porque al final de cuentas no debemos de perder de vista que estamos hablando de un instructor con 40 años de experiencia, que es un ponente con todas las tablas, capacitador. Entonces, digo, no fácilmente puedes ponerte al tú por tú con alguien así, ¿no? Digo, sin señalar o hablar de alguien en específico, en general, simplemente en general, ¿no? Entonces, por eso esa parte de la mujer es totalmente entendible. Sí, yo digo, territorial es en ese sentido. Si vas a entrar, vas a entrar con profesionalismo. Yo he ido a cursos. Claro. Yo he ido a cursos, como también me he dado cuenta, cursos que me los platican y este, y este ya se confía. Y me ha tocado gente de aquí. ¿Qué tal? No me pueden ver. O sea, me ven, me mastica, pero no me tragan. Pero eso es como dicen, por dos. Por dos. Y en el curso me dicen, este, hace sentado, empieza a correr, dos vueltas, tres vueltas, y me paro. Y yo le digo, yo nunca corro, no sé correr. Y como tú eres el instructor, tú me debes enseñar a correr. Ándale. Que levántate de la silla y enseñame a correr. Ándale. No, yo no voy a correr. Tú no lo estás haciendo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Ajá. Y a mí me ponía. Sí, sí, sí. Yo así soy. Yo al chile. Sí, 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 sí. Entonces nomás se quedó así. Y en esa misma vez también, esa misma persona, me empieza a hacer preguntas. Y sus preguntas estaban como que muy volubles en el contenido que quería enmarcarme y le decía, primero defíneme lo que me quieres preguntar. Si me quieres preguntar por esto, es esto, y esto, y esto. Y si me quieres preguntar por aquí, es esto, y esto, y esto. Pero, ¿qué me quieres preguntar? Porque no estoy entiendo tu pregunta. ¿O ustedes la entendieron? Y yo no me voy a quedar callado. Ajá. Y así me lo ponía. Ya. Y ya. Oye, que una serie multimuscular. Ok. Multifuncional. Todas son multifuncionales. ¿A qué te refieres? Explícame entonces. Sí, claro, se topan con paredes. Y nada más se quedaban así. Y me decían, nada. Y me decían, faltan los, pues pues volviendo en el alumno más indeseable. Y me decían, no. No, el que viene realmente a aprender. Y yo no voy a estar aquí que me estén jugando el dedo en la boca. Estamos hablando de Cristina Benavides y Nancy Mondragón. Sí. Amigas de Carlos. Yo también las considero muy buenas amigas. Aprecio mucho. Un beso y un abrazo para allá. Vamos. Entonces, me ponían así de que. Y luego también. Pobrecitas ahí todas. Sí, y sí. Como avestruces. Ya nada más porque tenían la obligación de tomar el curso. Ya tenía. No te lo escalón. Y yo para arriba, por favor. Pero sí. Y sí se dio cuenta en la persona. Y desde aquí. Y te digo. Desde esa vez. Y me habló hace muchos años. Oye, ¿quieres trabajar conmigo? No. Sí, claro. Pues ya aprendiste. Yo no. No. No, no, no. Ya aprendiste. Este. ¿Qué más? Así me ha tocado. Personas. De que dices tú. Este nomás viene a cuentear. Sí, claro. Y pues no. Y pues no está tan fácil. No. Ponerse contigo con tanta experiencia. Y con tantos años. Como dices tú. Picando piedra. Sí. Y logrando grandes cosas. Obviamente no es tan fácil nada más llegar así, ¿verdad? Y te das cuenta que también de rodado uno ahí. Le digo. Cada quien. Todos. Nos tenemos derecho de trabajar y todo. ¿Dónde fue el error? En empezar a decir. Este es un baile de verdad. Le digo. Tienes como diez, cinco años bailando conmigo. Y ha sido otros cursos. Y has tomado unas, tres clases. La verdad te vas a enseñar a bailar. Entonces, ¿qué haces? Estás viendo con sus gentes. Exacto. Y luego viene el mono. Más duro que un canguro. Y el zapatero que hace como de mapechín. Hola. Yo tengo la voz de pitillo. Pero. Ahora es la cumbia. Quema grasa. Ahora el merengue quema grasa. Ahora la guaracha. Nunca lo vi que cambiara otra cosa. Más que los toque en la pared. Y los pataditas. Y no los te critican. Es sencillo. Sino que dices tú. Entonces yo bailo un balsh. Y también me voy a bailar aquí. Como que me suena a alguien. Como que me suena a alguien. Pero no recuerdo. No te voy a poner los pantapájaros. Por favor. Este. No. Ya. Ya. Dale. Dale. Carlito. Dale. Lo dije. Tú transparente. Carlito. Yo. Yo. Vienes a pintar así como que yo. Yo reconozco personas que me encanta verlos bailar. Y a lo mejor se les da la facilidad. Yo vine a hacer a un Tony Lanosa. Yo lo vine a hacer. Yo lo tuve en mi casa. Dos veces. Yo lo llevé para allá. Y me encantaba. Bien fresco. Era una dinamita a punto de estallar como nuevo. Ahorita está allá en Estados Unidos. Y lo sigo. Lo saludo. Me encanta ver su estilo. Su cambio. Todo lo que hace. Me encanta ver. Gente que baila bonito. Aún cuando bailan los formatos de los videos que se mandan. Pero lo saben desenvolver muy bien. Claro. Tienen la. La facilidad de aprenderte los videos. Y todo. Yo no. Yo soy. Yo cuando estaba en Zumba. Sí me gustaba. Pero yo era la oveja negra. Porque me mandaban el video. Ay no. Y bailaba la misma canción. Pero de otra manera. Y no me iban. Y me decían. Oye. Y vas a bailar la canción. Y yo. Yo. ¿Pagarte? ¿Podría verlo el video? Ya lo pagué. Ya me compraron 35 dólares al mes. Y todo aquí es que vaya a bailar y te pague así 20 dólares a loco. Y me dicen. No. Mejor me voy a comer una hamburguesa. O puede ser. Sí. Y yo pagué la membresía. Ya pagué la. La mensualidad de la marca. Y todo. Y todavía. Y te pague el video. Y te va a bailar el video. No. Marihuana. Es más turbante. Y es cierto. Sí. Les digo. No. 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 No voy a ir. Y era muy raro que yo. Este. ¿Qué más? Ah. Te digo que en ese sentido. Y luego. Pues. Fue. Y yo no les digo que no. Claro que me dicen. A ver si va usted. Este. Para que nomás dé la apertura. Unas dos canciones. Y yo. ¿Y yo? No es que sea. Soberbia. Ni que. ¿Por qué no? Simple y sencillamente. La forma en la que te metiste. A promocionarlo. Por debajo del agua. Y todo. Y todo. Y eso es que yo vaya a abrir con dos canciones. Y que me anduviera yo muriendo. Claro. A mí me gusta más dar un curso que ir a una clase. Yo disfruto más dar un curso que ir a una clase. Y vaya que tú me acabas de ver hoy. ¿Qué dice? Claro. ¿No te viste con cara de guayachos? No. No. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Pero a mí mi pasión es enseñar. Enseñar. Esto es así. Esta es la zona muscular. Esto es planimetría. Todo esto es nutrición deportiva. Todo esto es los beneficios. Tal, tal, tal. Eso me gusta. A mí me empapas con eso. Es mi pasión. Wow. Sí. Por eso cuando lo estoy bailando. Ah, y ahora vamos a bailar con el canasto de ropa en la pelota y los palos. Y yo. ¿Y eso qué? ¿Dónde está el movimiento completo de tu zona muscular? Tus articulaciones, tus músculos, ¿qué? Y el mambo con mis palitos. Mambo. Y el palo. ¿No le vas a sacar un ojo a la lechería? Y yo te vas a meter un putazo ahí. Y la pelota, ¿pa qué? Y luego la pelota bailando. Mambo. Y no pierdes visibilidad, te vas a caer. Claro. Yo estoy contenta del rebote como un ejercicio de estabilidad, de tensión, todo. Lo que tú quieras. Lo puedo utilizar para trabajar en ejercicios pegados a la pared, en el piso, a la pelota. Andar a ganar una pelota. Sí. ¿Qué es eso? Certificación en la pelota. Certificaciones, tic, con un canasto de ropa. Qué mamadas son esas. Qué mamadas son esas. O sea, que no estás de acuerdo con estas nuevas tendencias en fitness que están sacando últimamente. No, ahorita lo que está de moda es el trampolín. El trampolín no es nuevo. ¿Y qué tal el trampolín? El trampolín es bueno en cierta forma. Sí, te... Es bueno. Nada más que sí, de repente... No quiero hablar negativamente del trampolín, pero estoy empezando a ver lo que pasó con el Estep hace unas décadas. El Estep lo hicieron tan volado, tan marihuaneado y todo, que perdió credibilidad, perdió mucho público. Sí, lo exageraron. Lo exageraron demasiado. Y era de... Síganme los que puedan. ¿Sí? En las convenciones se empezó a ver. Entonces, ya tenía muy poquita gente. Claro. Y las de baile estaban a reventar. ¿Por qué? Porque buscaban el cumbi y cumbi. No, no, y porque aparte al hacerlo ya tan exagerado como dices tú, cada vez es más limitada la población que puede hacerlo. Entonces, ahorita ya está repuntando otra vez. El trampolín viene. Sí, pues nosotros lo manejamos hace 30 años. 30, 25 años lo manejamos. No es nuevo. Nada más lo volvieron a sacar. Otra vez. Ya volvieron a sacar los cangobuts. Ajá. También. Con Cristina y... Sí, sí. Nosotros dábamos clase de botas de canguro y nos salíamos a trotar toda la avenida. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace como 9,5 años. No me digas. Mira. No es nuevo. Es tendencia que vuelve a venir. Que vuelve a retomarse. Fasta que saquen el slide. A ver, platicamos de ese. ¿Cuál es? El slide es el tapete de vinílico. Ajá. Que ponen las botillas de tela. Que resbalas. Que resbalas. Ya, 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 ya. Fasta que saquen ese. Sí. Bueno, ya no mal es falta que saquen el limón twist. Certificación el limón twist. Sí. Hay una persona que estudió, esa que mencioné. Ajá. Pues en su vida no entran ponías hasta certificación. ¿Hasta certifica? Sí. Trampolín con, 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 con bate. Si tú dices, ¿y dónde lo tienes? Trampolín. Bueno, resulta. Pues sí, pasa, 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 pasa. El hambre es canija. Y, y ¿sabes qué, Carlos? Que como tú tienes ya tantos años en este rollo, pues no fácilmente te va a caer con el dedo. No, 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 no. Sí, o sea, como dices tú, güey. Yo lo conozco de hace 20, 30 años o este de, yo lo hacía y de repente quieren traerlo como algo innovador y pues no, o sea, ¿no? No, no es nuevo. El TRX. Ok. ¿Y el? ¿No existía antes? Ajá. No existía. Y luego después sacaron un chorro de mitos, como siempre. Y que el TRX tuvo su boom y ya como que se calmó, ¿no? Sí, se está como que muy calmado. Ajá. Pero sí es muy efectivo. Lo que pasa es que la gente está impuesta a, a mitotes, a mitotes. Y como acá no les gustaba que estaban pujando, pues no les parece. Sí, claro, porque el TRX es mucho trabajo. Yo, pues, yo tuve la certificación con ellos. Sí. Yo sufrí, lo impartí por muchos años. Pero me tocó ver chavos que venían de las pesas, así. Y me decían, oye, no. Me decían, no me cuesta ese chavo cilindrero. Porque, pues, me veían más que el 10, estaba más del 10 entonces. Y me decían, a ver, ¿por qué tanto? ¿Quieres estar en una clase? La misma clase que le ponía a mis alumnos, señoras jóvenes, chavos. La misma clase la tomaron ellos. Uno se me falló así, hijo. Porque no tenía la estabilidad del agarre a un TRX. Sí, sí, sí. Ellos son de aparato. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero es que este es una cosa que yo estaba viviendo. Sí, 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 sí. O sea, y me fue yo, sí, hijo. Totalmente. Y en el otro, en una de las que estábamos haciendo las planchas, también, o sea, mi volada, también. Se le vencieron los brazos. Y yo, andan. ¿Qué me decías del chango cilindrero? Sí. Le dije, no, mi rey. Si no es lo mismo hablar que hacer. Claro, totalmente. Sí, 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 cambié. Exactamente, entonces sí es muy diferente. No puedes comparar aeróbico con anaeróbico. No lo puedes comparar. Son cosas muy diferentes. Que sí hay una armonía entre ellos. Sí, sí la hay. Sí la hay. Porque al final de cuentas, tienen los mismos beneficios. Buscan los mismos beneficios en cuanto a salud, en cuanto a imagen. Hay unos que tienen de ese volumen. Hay otros que tienen de ese más estético, más delgado. Hay otros por rehabilitación. Hay otros porque tienen ganas de fuerza. O sea, son diferentes cosas. Objetivos. Sí. Pero los dos llevan a cuestión salud. Exacto. Sentirse y verse mejor. Entonces yo no te he peleado con ninguno de los dos. Hasta me empecé este año entrenando en pesas. Con el señor Jaime Ortiz, que es mi coach. Le digo yo que es mi coach. Súper paciente. Nada más sangrón. Es una persona que te dice, este lo atribuí. Y luego se me cae y me dice, ¿qué más te dije? Porque me lo quiero plantear y se enoja. Y me está viendo por las cámaras. Y yo digo, ándele. Y yo andaba aquí buscando recuerdes donde no se vieron las cámaras. Te cuentan las repeticiones. Sí. Y me iba y me ponía en los lugares donde no había cámaras. Y así, bien despistadito. Y me dice, ¿qué más te gusta la cámara? Y yo, sí, me está. ¿Qué más te gusta la cámara? O sea, no me diga. Y este, ahorita tuve que suspender porque tengo unos problemas en las namos. Todo quiero tocar. Nada más que. ¡Airelo! No, no, no. Te lo usaré yo. Yo creo que me lastimé en un agarre. Pues ya nunca había hecho aparatos como tal. Nomás sé usarlos, todo. De cuál es el uso y el beneficio. Pero en realidad yo no entrenaba en aparatos. Entonces entro yo. Y siento, yo quiero pensar que en una de estas me lastimé en la parte de los tendones. Ya. Con el dedo, el dedo mañoso. Y este otro dedo. Entonces se me entrinca. Este es el efecto que le dije en el dedo resorte. O el dedo en gatillo. Ok. Muy doloroso. Bastante doloroso. Y tuviste que parar tus sesiones. Tuviste que parar. Entonces estoy tomando paciencia para relajar el nervio. Los tendones, los nódulos. Ok. Porque sí es bastante molesto. Y no te creas, ya le había agarrado sabor. Todas las noches ponía mis fotos. Que estoy viendo resultados. Sí, te veía. Te veía en el Face. Entonces, pues yo siempre he sido delgado relativamente para mi edad. Soy delgado. Ahorita pues me veo un poquito más ancho. Porque sí parece que no. Sí. Pero sí me enfanché. Sí, sí, claro. De la espalda y de los brazos. Y yo, no, ya me gustaron. Y yo, yo, yo. Lo acabo de ver el domingo. Le digo, la semana que entra no vas a ir. ¿Por qué? Le digo, porque nomás voy a estar dos días. Le digo, el miércoles ya no voy. Ajá. Y le digo, y luego voy a estar fuera. Y luego la otra semana, pues llego el lunes. Pues voy a llevar bien cansado. Y le digo, no voy a ir. Martes, miércoles, jueves. Y el viernes no voy. Porque vuelo otra vez para también. Bueno, pero los días que puedas, ahí te vas acomodando. Ya que bajes tu problema. Ya lo pueden ver. Ahí está, ahí está. La evidencia. Ahí está. Ahí está la prueba. Y este se engarrota todo. Y duele un chingo. Duele un chingo. Entonces tengo miedo de que se me vaya a caer la barra o algo en la cabeza. Voy a caer así como el mono secundario. Arriega. Va a terminar peor, Carlos. Sí, entonces, digamos. Pero sí, sí. De que tengo planes de regresar, sí tengo planes. Las piernas me cambiaron. ¿Y saben por qué empecé? Empecé a ir porque me lastimé en las escaleras. Nada que ver con las clases. Fició en la manguera, no la vi. Entonces me tuerce el pie y la rodilla hace este movimiento. Y te lastimas. Me lastimé. Me dio un tirón aquí en el... ¿Cómo le dije en el cruzado? Se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. El ligamento. El ligamento cruzado. Entonces, de repente estaba haciendo cierta fuerza en la sentadilla y se me sentía un pellizcón por el lado y se me perdía la fuerza. Entonces, dice yo, no puede ser. Pues sí, es lo peor que le puede pasar a un instructor. Ajá, claro. Todo lo que involucra rodillas. La rodilla está en los otros sonoros. Sí, sí, sí. Entonces dije, no, ¿qué voy a hacer? Y me dice él, necesitas fortalecer. Y sí. ¿Y te ha ayudado? Sí. Y me dijo, ya no tengo ninguna maleta, pero ahora estoy acá. Y como mi camioneta, en la que me traigo todo el crichéreo, no funciona el claxon. A veces, pues, yo soy bien amable para manejar. Ya te veis. No me gusta manejar. No me gusta manejar. Mi carro, no me gusta robito. No me gusta manejar. Yo soy feliz. Entonces, en tiempo de voy a ir, voy. Y ya se trata. Como uno pita la candeneza, voy así. Entonces, pues, te castigo Dios. Y luego, ya te dije, bueno, si no se me hace la cuenta. Y pues, ahora, también este. Se volvió a castigar. Ya no quiero decir nada. O sea, pues, tengo los dos dedos más cuarros. Y eso, y es verdad. O sea, se me entrincan. No, hombre, Calito. Ya ves, cuando te es grosero, Calito. Y sigo, sigo tomando cursos. Sigo, este. De repente me siento así. Digo yo, ay, tú es medio pufi. Pufi ese, estoy como esponjado. Digo, no, no, ya deja de tragar tanta tortilla de herinería. Me pongo a dar eso unas dos, tres semanas. Claro, si no han guardado nada. Me desinflo y ya. No, pero ya no tengo cuerpo de puberto. Sí, pues, sí. Bueno, ahora son unos fideos ahí todos filiquillos. Exactamente. Entonces digo, ay, yo voy a ir de bebé, Dios. No, Dios. Oye, Carlitos. Y bueno, ya para terminar un poquito esta plática, me gustaría mencionarte diez cosas, diez palabras, y que tú me respondas lo que significan para ti o lo primero que se te venga a la mente igual con una sola palabra. Va, va, va. Amor. Muy bonito. Miedo. A lo desconocido. Suerte. Tú te refijas. Hipocresía. Hipocresía. Muy cierto. Dinero. Artificial. Traición. Frustración. Acomplazamiento. Amistad. Algo sincero, pero difícil de amar. Pasión. Como un deseo a lo reprimido. Fracaso. El improvisar. Éxito. Con bases. Estudio. Trabajándolo, ¿no? Ajá. Ok. Carlitos, ¿qué te puedo decir? Más que agradecido contigo, agradecido al cien por ciento por esta plática tan rica que tuvimos porque pude conocer un poquito más de mi amigo que tal vez en muchos años no había alcanzado a conocer y te lo agradezco enormemente. Me gustaría, Carlitos, que por último, ya para terminar, pudieras dar unas palabras para todo el fandom de Carlitos Baeza, para toda su gente que va a estar viendo la entrevista y queriendo conocer más de ti porque te recuerdo que este tipo de entrevistas que estamos haciendo en Biography a Instructores Fitness son más de su vida personal como en este caso contigo. Ajá. Que abres tu corazón, que hablas de cosas que no comúnmente lo haces. Entonces, ¿cómo te gustaría despedirte de todas, de todos ellos? Pues nada más decirles que ojalá que les guste, que llene de algo de valor agregado a las vivencias que yo he tenido, cómo he salido adelante, cómo no me he dejado vencer por ninguna adversidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Ser cuidadoso de tu trabajo, de cierta manera celoso, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha, al todo al 100%, sin embargo, sin compartir tus triunfos de una manera sin soberbia, sino con actitud positiva de decir, mira todo lo que he logrado, mira, ya voy para acá, voy para acá, pero no con aquella presunción, sino decir, me ha costado, claro, me ha costado lágrimas, me ha costado dinero, me ha costado esfuerzo, me ha costado dejar de comprarme cosas que yo quería, porque me gusta esto también. Y al pasar me dijeron, me lo estás presumiendo, me lo estás practicando, le dije, te lo estoy compartiendo, que es muy diferente. Exacto. No dijo nada. Exacto. Entonces, si vamos a avanzar, hay que avanzar con paso firme, no pisar a nadie en el camino, y si alguien te pone piedritas, o le sacas la vuelta, o las mueves hacia un costado, pero no te quedes con esas piedras, no las cargues, no son tuyos, no las guardes. Y todo lo que venga negativo, déjalo fluir, tú únicamente deseas lo bueno para ellos, porque todo eso se te va a multiplicar a ti. Totalmente de acuerdo. Carlitos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por esta plática tan rica, muchísimas gracias, por compartirnos un poquito más de ti, te lo agradecemos de corazón, y esperamos, próximamente vernos en una entrevista más, por aquí. Mi gente, muchísimas gracias, por acompañarnos, no olvides suscribirte al canal, no olvides darle like, darle campanita, para que te aparezcan todas las siguientes notificaciones, y nos vemos en un siguiente episodio, con una figura más del fitness, para conocerlo más a fondo. Aquí es Biografía. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!